La vida pasa, todo en el mundo crece, nada es igual a nada, no. No lo incomodé, digamos. No, aumenta el ego, siempre es bueno recibir alguna caricia. Alguna caricia al alma, sobre todo. En la política, por sobre todo. En la política es muy difícil recibir caricia, ¿no? Es duro y es un escenario difícil donde uno tiene que estar preparado de acá y de acá, como me dijo el expresidente Menem, que recientemente falleció. Me dijo, en política hay que tener mucha cabeza fría, pero también corazón. Corazón, cortame la música y nos vamos con la música del programa. Vamos a conversar mucho, hoy tenemos a Pichetto, viene Waldo Wolf, tenemos a Mariano Recalde, tenemos un programa lleno de invitados. Bueno, la mesa, por supuesto, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bueno, nuestros periodistas, por decir, la mesa es como raro también, ¿no? Pero poneme la música picante, viene Boyano también a hablar del Dólar Blue y de todo lo que pasó. Hoy, ¿viste la cadena nacional? No me digas como los invitados que se sientan y dicen, la verdad que no tuve tiempo, no vi a quien tiene cadena nacional. No, no, vi todo, vi todo. ¿Lo viste todo? Ni todo y tengo una visión de esos temas que también te voy a transmitir, que lo dije antes y lo digo hoy. Creo que la causa Dólar Futuro forma parte de las que yo denomino gestiones de gobierno no judiciables. Amplía. Bueno, es exactamente la misma denuncia que tiene Macri hoy por el tema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Son acciones de gobierno. Son acciones de gobierno. Después vos las podés calificar, bien o mal, pero no tienen contenido judicial. Esto son los temas que me parece que en la Argentina hay que corregir. La señora Presidente tiene otros temas, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, tiene otros temas que a lo mejor así tiene que dar explicaciones, tiene que ver con sus cuestiones personales, sus empresas. Pero en el tema Dólar Futuro, para mí es una causa no judiciable, una causa que nunca se debería haber hecho, porque son decisiones que los gobiernos toman para mantener el equilibrio de la moneda, para ver si pueden bajar el tipo de cambio o mantenerlo estable. Recientemente el presidente en el recinto planteó la querella que en realidad ya hay una denuncia que está tramitando. En la Argentina un vaso de agua y una denuncia en Comodoro Pi no se le niega a nadie. Lo que te quiero decir es que esa denuncia ya estaba hecha. Está siendo investigada por la doctora Capuchetti, titular de juzgado número 5 de Comodoro Pi. Que plantea la investigación sobre el endeudamiento. La verdad que Macri se endeudó con el Fondo Monetario a una tasa de interés muy baja, creo que anduvo en el orden del 2,5 o 3%. ¿Y qué hizo con eso? Pagó deuda, pagó deuda, intereses y también sostuvo el déficit fiscal del Estado Nacional. Ahora Pichetto, espera, porque vamos a poner las placas. Lo que digo es, esos hechos son comparables. ¿Podría titular Pichetto en este caso defiende a Cristina Fernández de Kirchner? No, no. Lo que estoy sosteniendo es que ese tipo de causas nunca se deberían haber tramitado como investigación judicial. Son acciones de gobierno que indudablemente tienen calificaciones que la sociedad puede evaluar positiva o negativamente. O sea, vos no mezclás esta causa con Otesur, con los sauces. No, no estoy, exactamente. Digo, hace la diferenciación. Otesur y los sauces. Es una causa de corrupción que habrá que terminar de ver con la justicia. Bueno, que está en el trámite y que tendrá que tener su desarrollo, en donde la vicepresidenta tendrá que defenderse. Pero digo, Otesur, dólar futuro, también hubo venta de dólar futuro en el gobierno y en la gestión de Mauricio Macri. O de otros gobiernos que utilizan el tema de la venta de dólar futuro para decirle a la sociedad argentina, mire, dentro de tres meses el dólar va a estar en 10 pesos. No va a aumentar, no va a aumentar. Sí, el dólar se dispara a 15. Lo hacen como un instrumento para, digamos, evitar precisamente lo que vos mencionaste, de que no se dispare, para dar previsibilidad. Es un instrumento de política económica. Esta es mi evaluación, mi visión. No la digo hoy, lo dije antes, lo dije también en otros momentos, con otros reportajes. No estoy haciendo acá de abogado defensor, yo creo que hay cuestiones en términos de las investigaciones que hay que delimitar con claridad. Cuando son actos de gobierno, a ver, el endeudamiento del Fondo Monetario tampoco es un delito. No hay delito, como tampoco es delito la emisión monetaria desbordante que ha hecho este gobierno, que también ha emitido títulos, bonos, LELIC y toda la parafernalia que implicó también un fuerte endeudamiento en el marco de esta pandemia y cuarentena interminable. Pero tampoco es delito. Son actos y decisiones de carácter económico, quizás negativos, porque algún día, Viviana, algún día, la Argentina va a tener que tener criterios muy rígidos, definitivamente rígidos en materia fiscal. No se puede emitir más de lo que se recauda, no se puede endeudar. Bueno, estas son reglas que tienen que ver con el buen comportamiento económico y ese día seguramente tampoco habrá inflación. ¿Estás hablando, Miguel Ángel, de la Argentina o...? Estoy hablando de la Argentina, que Argentina necesita construir políticas de Estado y orden fiscal y dejar de darle plata a los planeros y el mundo del pobrismo, que es un mundo muy oscuro, y alentar la producción, la inversión, el trabajo. Este me parece que es el eje central. Me parece que es el... Y tenés que gobernar con orden fiscal, no podés tener déficit fiscal, no tenés que endeudarte ni tampoco darle a la maquinita, que es otra forma, o yo te diría que es la cara y la seca de una misma moneda. A ver, vamos a las placas con algunos de los títulos de Cristina Fernández de Kirchner hoy. Desde el Senado, las leo, vamos al tape después y seguimos conversando con Pichetto. El Poder Judicial es un sistema podrido y perverso, dijo hoy Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablarlo todo de sobra. Es fuerte, ¿no?, que la vice diga que el Poder Judicial es un sistema podrido y perverso. Pero parece que Lozardo, la ministra de Justicia, le está pidiendo, quiere renunciar. Y Alberto le está diciendo, no es el momento ahora. Poneme la otra placa y después seguimos conversando con Miguel Ángel Pichetto. Hicieron una devaluación catastrófica. Otra de las cosas que dijo hoy Cristina Fernández de Kirchner, poneme la última, por favor, y ya nos vamos al tape y hablamos con Miguel Ángel Pichetto. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos. Vamos a recordar parte de lo que decía hoy Cristina Fernández de Kirchner por la mañana en su cadena nacional, hablándole a los argentinos de la justicia. Cristina Fernández de Kirchner acusada de que con los contratos de dólar futuro beneficiaba a sus amigos. La realidad era que ningún amigo mío, ningún funcionario de nuestro gobierno tenía contratos de dólar futuro. Los que los tenían eran los amigos de Macri y sus funcionarios. Y cuando llegaron al gobierno, pactaron la tasa de interés que le iban a pagar a sus propios contratos que ellos habían hecho antes, sabiendo que iban a devaluar. Pichetto, ¿qué mostró Cristina? Hoy mostró poder político, mostró temor frente a la justicia. ¿Cómo lo lees? A ver, yo no comparto... No, no, no comparto las calificaciones. Porque digo, uno lo escuchó Alberto el otro día, uno lo escucha a Cristina ahora y es lo mismo. A ver, el discurso de Alberto hay que analizarlo con otra lógica. A veces hay que... ¿Con cuál? ¿Cuál es la lógica de Alberto Fernández? Y repensar de que no todo es tan lineal. Detrás del discurso de Alberto, perdón, perdón, de Alberto... Me voy, no, no, bueno, no, no. De Alberto... Pará, pará. Fue un error. No, está bien. Fue un laxos. Pero pará, te quería matar. No, no, no me quiero matar. No, está bien. Detrás de ese discurso también hay alguien que piensa. Y alguien que construyó ese mensaje... Pero para mí es Cristina la que piensa. Yo necesito que vayamos profundo. Déjame explicarte por qué Alberto hizo ese discurso el miércoles, el día primero de marzo. Para cambiar la agenda. Está en el manual, digamos, de la política. Los analistas en política a veces esos temas no los ven. Entonces, al otro día todo el mundo estaba hablando de la justicia, del ataque a la justicia. Dejó de lado, le dio vuelta a la página, al tema del vacunatorio BID. Que era un tema perdedor para el gobierno. Mal planteado, mal explicado. Salieron construyendo un relato que ya lo tenían, que era contra el Poder Judicial. Esto me parece que es bastante inteligente desde el punto de vista de la construcción para dejar de hablar de un tema que era muy negativo para ellos. Pero de todos modos, al no hablar de ese tema o no pedir disculpas públicas, el tema sigue más latente, más candente y la gente se enoja más. Una cosa es decir cometimos errores, otra cosa es decir con la vacunación VIP no nos equivocamos. ¿Por qué le cuesta tanto al poder decir me equivoqué? Bueno, deberían haberlo dicho y deberían haber explicado. ¿Y por qué no explicaron? ¿Por qué la autocrítica es cero? Porque uno de los problemas de la democracia moderna es eso, es entender, primero escuchar. ¿Cuál es la democracia moderna? No, la democracia requiere y necesita de explicación. Escuchar primero a la gente, entender y explicar. Si ellos hubieran explicado que el presidente necesitaba armar una burbuja con sus ministros vacunados, con los cuales tiene trato cotidiano, y lo hubieran puesto en un decreto y lo hubieran hecho de manera transparente, creo que no hubiera habido tanto escándalo. No deberían haber vacunado a gente joven de 20 años, 25. 30, 40, como decís vos, es una estupidez. Es una estupidez. Vacunarse a los 40. Y deberían haber hecho el orden de prelación que establecía el mismo protocolo. La gente de la salud. ¿Pero esa es la impunidad del poder? ¿Da impunidad del poder? Ni siquiera pidieron disculpas, no dijeron, bueno, lo que hice no estuvo bien. Como que pensaron que lo que hacían estaba bien. Yo lo que creo que no leen los diarios, porque si hubieran analizado un poco las noticias europeas de esos eventos, se hubieran dado cuenta que esos hechos producían un gran escándalo. En España había ocurrido un hecho muy grave con el jefe del Estado Mayor del Ejército Español, un oficial de carrera con gran prestigio, 65 años, que tenía el turno para 10 días después y se la dio antes la vacuna. Se armó un escándalo tan grande en España que tuvo que renunciar al cargo que tenía y terminó su carrera militar. Si hubieran visto lo que estaba pasando en Perú, deberían haber tenido más cuidado. No tendrían que haber vacunado al intendente de Gregores, 43 años, con un físico de Patovica. Escuchame una cosa. ¿Vos a los 40 no necesitabas ninguna vacuna? Yo era inmortal a los 40, Viviana. ¿Y ahora? Y ahora tengo una noción de la finitud de la vida por una cuestión de edad, porque la vida en el fondo, digamos, vos vas viviendo y tenés un tiempo por delante menor del que tenés a los 40 o a los 30. La noción de vivir, la intensidad de vivir a los 30, a los 25. Además, yo no me vacunaba ni contra la rabia. ¿Y ahora sí querés vacunarte? No, ahora me voy a vacunar cuando sea el turno, qué sé yo, algún día. Pero no te desespera de vacunarte. No tengo ninguna ansiedad. ¿No tenés ninguna ansiedad? Ninguna ansiedad. ¿Sos de los míos? No. He vivido la cuarentena con mucho sufrimiento. Lo sé. ¿Está deprimido? Ponele. Trato de no deprimirme, qué sé yo. Trato de la cuarentena, yo recuerdo... A la mañana me levanto de mal humor. Siempre. Sí, siempre, pero... Sí. La depresión es un estado que no me lo permito, a veces me pasa. Nunca entendí a la gente que se levanta de mal humor, siempre. Siempre estuve con gente que se levanta de mal humor, siempre, y no la puedo entender. El problema es que a veces me dura todo el día, pero bueno. Claro. Pero lo que te quiero decir, no tengo ansiedad con el tema de la vacuna. Ok. Ninguno. En algún momento, tampoco soy antivacuna. Así que, bueno, lo que quiero decirte es que la Argentina tiene que vacunar. Y hay que comprar todas las vacunas disponibles. Y el gobierno argentino y el presidente, que había hecho un gesto realmente muy interesante, porque la memoria de los argentinos es muy frágil. El presidente Fernández, cuando nadie hablaba de vacunas, se juntó con el titular de Pfizer en la Argentina. Es un laboratorio que tiene sede en la Argentina. Un laboratorio internacional, muy importante, con sede en la Argentina. Y el doctor Pollack, que fue el encargado de hacer la experiencia de vacunación con 6.000 voluntarios en el hospital militar de Pfizer. Mes de julio, cuando nadie hablaba de vacunas. La verdad que el presidente se pierde una gran oportunidad de haber traído esa vacuna, que tiene un alto nivel de prestigio, junto con las otras. ¿Crees que el presidente Fernández solo se perdió esa oportunidad o que se está perdiendo la oportunidad? No, yo estoy analizando este tema. Este tema me pareció importante. Yo recuerdo cuando vos hablabas, vos fuiste, creo, uno de los primeros que yo entrevisté, pero cuando empezaba la cuarentena, que me dijiste, no está bien decir salud o economía. Y fue una tragedia la economía. No, yo siempre sostuve que había que tener un punto de equilibrio y que la cuarentena debía ser por un tiempo razonable, qué sé yo, 30 días, 40 días, como lo hicieron muchos países en el mundo, para preparar los equipos de salud. Y acá la Argentina tuvo equipos de salud que resistieron el embate del COVID, que no hubo que hacer opciones de vida en un hospital. Aquí le sacaban el equipo de salud de la Argentina, tanto el público como el privado, funcionó adecuadamente. Lo único que para mí fue excesivo y que provocó un impacto en la economía de manera brutal, aumentó la crisis económica de la Argentina, fue la cuarentena prolongada. Si hubiéramos hecho 30, 40 días, si hubiéramos abierto, me parece que la Argentina hoy no estaría en una situación tan compleja en lo económico como estábamos, con pérdida de empleo, con cierre de empresas, con cierre de comercios. ¿Podemos volver a Cristina o me estás evadiendo? No, no te estoy evadiendo. No, porque quiero compartir con vos otro de los tapes de algunas de las cosas, de las tantas cosas. A mí me cuesta hablar de las personas, pero de todas maneras no te voy a rehuir. No, no, por favor. Me gusta hablar más que todo de las visiones políticas, de la visión... Bueno, pero ¿cómo se planta Cristina y el gobierno frente a la justicia? ¿Te parece que es un tema menor, Miguel Ángel? Es un tema defensista, defensivo y es un tema de confrontación. De mucha confrontación. Bueno, es el escenario que está planteado y indudablemente también el presidente ha hecho suya esta agenda. Creo que es la agenda. El gobierno tiene una agenda que no es la agenda de la gente. Miremos esto y me lo decís. Estoy convencido que la Argentina tiene que salir de la agenda judicial. Claro. La agenda judicial te mata porque no debatís los grandes temas de fondo. La economía, cómo creces, la producción, cómo salís de... El otro día hay algunas ideas que se instalan. Mirá, yo empecé a hablar del pobrismo, pero no de manera despectiva con los pobres. Yo no tengo esa mirada despectiva. Lo que digo es que la construcción de los gerentes de la pobreza, de los personajes tipo Grabois, digamos, estos movimientos de Evita, todas estas construcciones donde el mundo no es el mundo del trabajo, es el fracaso de la Argentina. El otro día Navarro, el chino Navarro, hizo un comentario interesante. Dijo, bueno, la Argentina no puede sostener el gasto social de los planes que es casi el 10% del PBI. Y me pareció una apertura de la cabeza decir, bueno, salgamos de esto. Si no salimos de esto, estamos condenados. Es un mundo oscuro este. Cada día hay más pobres y la estructuración es más pobre. Muchos curitas rezando. El mundo va a ser de los pobres. Entonces, quizás, como dice alguna reflexión que hizo el Papa en algún momento, una Argentina más justa y más uniformemente pobre, ese mundo no. Nuestra visión de la Argentina debe ser la visión de los sectores medios, del crecimiento, del empleo, del trabajo como elemento de salida. Me parece que este es el debate. Ahora, ¿qué te pasa en la Argentina? Es el mundo de lo judicial. Todos los días hay una prisión preventiva, todo el mundo habla. Las planas de los diarios son... ¿Sabes a dónde salía la noticia judicial? Cuando yo era joven y compraba y leía el diario. En la página 17. Había periodistas especializados que hacían judiciales. 16 y 17. Hoy es la noticia. Eso impide a veces hablar los verdaderos temas... ¿Pero será que ahora está, como dijo Cristina, podrido y perverso el tema judicial? No, yo no comparto las calificaciones. No me gustan los adjetivos calificativos. Tengo un problema. Cuando escribo, escribo con sustantivos. No me gustan los calificativos. Pero bueno, digamos, la justicia es un tema central en la Argentina. La justicia tiene problemas. No toda la justicia es mala. Creo que lo que más mira la gente a veces es la justicia penal. Porque es ahí donde están los hechos de gran conmoción. Donde hay a veces sensaciones de impunidad que se producen. ¿Sensaciones? ¿Son solo sensaciones de impunidad? O hechos. O hechos. O hechos jueces que tienen una visión excesivamente ultra garantista, que producen decisiones que no están... Pero bueno, esto es un debate que hay que corregirlo en el marco de las instituciones. Está el Consejo de la Magistratura. Está la comisión del Ministerio Público. Está los sistemas de control que establece la propia Constitución. Y no hay que inventar nada raro. Estas comisiones... Comisiones del Senado, del Congreso, eso no. Hablas de Parrilli. No, porque eso no tiene ningún sustento constitucional ni legal. Si vos querés revisar la actuación de un magistrado, lo tenés que hacer dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura, en la Comisión de Disciplina, formular la denuncia para que se investigue el magistrado, podés llegar hasta la destitución. Ese es el mecanismo que establece la Constitución a partir del año 94. Antes, antes sí, el Congreso era poderoso. Antes de la reforma del 94, el control de los jueces estaba en manos del Parlamento, de la Cámara de Diputados en la Comisión de Juicio Político y el Senado como Cámara de Juzgamiento. Cuando se crea el Consejo de la Magistratura, que es un modelo europeo, en el año 94, con la Constitución del 94, se establece un organismo corporativo integrado por jueces, abogados, políticos, que determina que ese es el organismo que evalúa la responsabilidad como la selección de los magistrados. Si vos querés sancionar a un magistrado, lo tenés que hacer en el Consejo. Y la selección de los magistrados también es en el Consejo de la Magistratura. Pero el gobierno, ¿el gobierno va por la justicia? Esas son frases, Viviana. ¿Te parecen frases? Puedes escuchar a Cristina. Mientras la oposición, mirá. ¿Y la oposición qué hace? Una cosa en la retoría. Además de comunicados. A ver. Me dio un flan, ¿no? A la oposición. No, no. Estás equivocada. ¿Por qué? Estás equivocada. ¿Por qué? Porque una cosa es la retórica... Vos los llamé a Pinedo, los llamo a Negri, los llamo. Viste, que hable la justicia, pero digo, falta un poco de calor de la oposición. A ver, si vos querés... Porque si quieren quedar bien con Dios, con el diablo, con Cristina, con Alberto, si no, me dicen, soy todo lo mismo. A ver, ¿vos querés llevar te puesto un juez de la corte? Necesitás dos tercios. Dos tercios para acusar en la Cámara de Diputados y dos tercios para sacarlo de la función en la Cámara de Senadores, juzgarlo en senadores. Mientras la oposición esté unida, cohesionada y tenga esa capacidad de bloqueo, creo que pueda haber equilibrios institucionales. Esperemos que también en la elección de medio tiempo se pueda lograr un equilibrio parlamentario que permita que no haya, por parte de un sector, y que pueda avanzar sobre el conjunto. Habría que, si hay que mejorar el sistema judicial, que todos coincidimos que puede haber fallas o puede tener problemas, se requiere mecanismo de consenso. Tienes que sentarte con la oposición, dialogar para construir una mejor justicia, avanzar en algunas reformas, informatizar el Poder Judicial, incorporar elementos. A mí, por ejemplo, yo creo que el tribunal intermedio que quieren hacer, que aconsejó la Comisión de Juristas, que asesoró al presidente, a ver, me parece que no tiene ninguna funcionalidad, porque la última palabra, la última ratio siempre la tiene la Corte, con lo cual, si es un tema que no agrega un organismo ahí, sentencia arbitraria, es una creación para no abordar el tema más de fondo, qué sé yo. Lo que creo es que eso no... Si está el Tribunal de la Casación, en la instancia penal, y tenés la Corte como... Ellos hablan de que, bueno, hay que modificar el recurso extraordinario, bueno, se puede hacer eso. Que no ocurra lo del 280, que te ponen el sello y no te analizan el fondo. Hay algunas reformas que se pueden hacer, pero tenés que hacerlas con consenso político. Tenés que sentarte con la oposición, dejar de agredirla o atacarla, y construir institucionalidad. Bueno, vos fuiste un especialista en eso, en hablar con la oposición. De hecho, fuiste el candidato de Mauricio Macri a vicepresidente. Pero no hay tantos cuadros como vos. Cuando el presidente habla de diálogo, termina su discurso el otro día, casi diciendo voy a meter preso a Mauricio Macri con la querella criminal. Digo, hablan de diálogo, hablan de que van a comunicarse, que se va a debatir y finalmente tienen el látigo en la mano. Yo creo que la querella esa no tiene ningún sustento. ¿Por qué? Porque no, porque es un acto de gobierno, te vuelvo a repetir, es un acto de gobierno, es una gestión de endeudamiento necesaria en ese momento para abordar los pagos de las obligaciones de deuda externa que había. Este argumento o este relato que se la llevaron los amigos de Macri, tampoco condice. Si vos analizás la lista publicada por Página 12, en ese momento por Horacio Verbisky, y analizás quiénes son los que pidieron dólares en la coyuntura de la devaluación, te vas a dar cuenta que hay muy pocos amigos de Macri. En realidad, el empresario argentino que tiene que... ¿Qué quiere decir muy pocos amigos de Macri? Que no había, no había en la lista, casi no hay. No hay empresarios que eran amigos del presidente, no hay. Analizá la lista, mirála bien y te vas a dar cuenta que no hay. Y tampoco fue el objetivo de que se la llevara. Según Cristina, sí, había muchos amigos. O capaz que, a veces pienso que el kirchnerismo era más generoso a la hora de robar, entonces repartían entre más, y Macri era más miserable y repartían entre menos. No, tampoco. Yo no creo que el gobierno... Uno le repartían a 70, 80, te lo repartían a 3 o 4. Yo tengo una visión de que ningún gobierno es una organización ilícita preparada para robar. Puede haber hechos. Puede haber hechos. Pará, pará porque después de lo de Alverso, esto es lo segundo más fuerte que me decís. No, ¿cómo? En serio, yo entiendo lo que vos me decís, pero... A Alverso le pido disculpas al presidente. No, ya sé, le pido disculpas. Fue un laxus. No lo quiero ofender, yo no ofendo a los... No, eso está clarísimo. A los presidentes... Sos un caballero, uno de los pocos. Pero digo, realmente lo que estás diciendo, sé que lo decís porque lo sentiste, conozco, pero... No, ningún gobierno está parado en el centro de la vida institucional, preparado como una organización ilícita para delinquir. Un gobierno tiene efectores, tiene ministros, secretarios, funcionarios, puede haber ilícitos. Puede haberlos, puede haberlos. Deberán ser investigados, nadie dice que no. Tienen que ser investigados. Lo que te quiero decir que concebir al gobierno como una organización ilícita, preparada para cometer... La organización ilícita implica acción permanente, los mismos integrantes, la voluntad de delinquir y de cometer delitos. El 2.10 del Código Penal que define la asociación ilícita, que algunos jueces lo meten para cualquier hecho y luego las cámaras lo revocan, no es aplicable a un gobierno. Un gobierno puede tener algún personaje que haya cometido delitos, esos delitos tienen que ser juzgados. A lo largo de la vida democrática y a lo largo de la vida de gobiernos de intervención militar ha habido delitos. Y por supuesto que no voy a hacer ahora la enumeración en los distintos gobiernos. Esos hechos tienen que ser investigados. Ahora, decir que el gobierno es una organización ilícita me parece que es un verdadero disparate. Me quedo en silencio. No. Es algo totalmente lógico. ¿Vos no sentís que se han choreado gran parte de la Argentina en los últimos años? Así que hemos visto cómo contaban el dinero, hemos visto tirar bolsos. Ese hecho ya tiene... A ver, pará, pará. Digo, esas cosas... Pará un minuto, porque yo no defiendo... No, 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 yo sé que vamos a defender lo indefendible, pero lo que quiero decir... Yo no defiendo tonterías. Es que hemos visto... Si eso es lo que vimos, lo que no vimos. Recientemente hubo un fallo... Y no hablo solo del gobierno kirchnerista, ¿eh? Hubo un fallo del tribunal oral que condenó al señor Weiss y todos vimos cómo contaban la plata. No sé si la plata era ilícita, de dónde venía. Para algún delito de lavado de dinero no necesitas determinar el origen del dinero. El lavado tiene hasta una figura autónoma reiterada en la jurisprudencia argentina que define claramente esta figura. Pero el gobierno kirchnerista no te pareció un gobierno corrupto. ¿Hubo hechos de corrupción? Hubo hechos de corrupción que tienen que ser investigados. No creo que el gobierno haya sido una organización delictiva preparada para delinquir. No lo creo de eso ni lo creo del gobierno de Menem. Ni tampoco de Alfonsín. Si vos te remontás a los inicios de la democracia, el doctor Alfonsín indudablemente termina su gestión con una imagen de honestidad. Sin embargo, sin embargo, su gobierno tuvo cinco o seis hechos altamente resonantes que estuvieron en el centro de la escena. Te puedo nombrar algunos casos. La aduana paralela, el del Conte, el caso de Mazorín, qué sé yo. Un montón. Siempre hay hechos. Menem también tuvo algunos hechos que fueron investigados. Ahora, trasladarle todo para arriba, el propio gobierno de Macri puede tener algunos hechos. Ahora, acá hay una extensión de la responsabilidad objetiva. Todo va arriba. Todo va al presidente. Ahora, entre los políticos hay como una asociación... No hay... No, como una asociación... Corporativa. ...donde todos se van defendiendo. Sí, corporativa. Para nada. Para nada. Yo estoy en otro proceso, estoy en Juntos por el Cambio. Lo que yo no me quiero comprar... Hablo de vos. No, lo que no me quiero comprar es hacer seguidismo de agenda. Yo digo mis cosas y las sostengo. El otro día me preguntaban, bueno, el tema del desafuero, ¿por qué no lo diste? Es un tema que me lo preguntan. Porque no correspondía. Todos dicen, él pudo meter la presa a Cristina y no lo hizo. Pero eso es otra tontería. Bueno, pero es lo que dicen. Otra estupidez. A ver, la justicia argentina en ese momento había tomado un atajo. Que era el tema de las prisiones preventivas. En vez de hacer procesos cortos y sentencias rápidas y firmes... Como debe ser. Prisión preventiva. Entonces, todo el mundo quedaba bien. Un pedido de desafuero con una prisión preventiva no correspondía. No correspondía. ¿Por qué? Porque no había riesgo de fuga. Porque la persona había sido convocada y había sido permanentemente... citada y había ido a tribunales. Había fijado domicilio. Tenía su abogado. No tenía facultades ni posibilidades de influir porque ya no estaba en el poder. En fin. Hay que leer el código procesal. Bien. Vivimos en un Estado de Derecho o vivimos en... También, fíjate lo que hubiera pasado o qué le podría estar pasando hoy a Mauricio Macri con un auto de prisión preventiva que pueda hacer cualquier juez. Entonces, porque sí, cuando en realidad Macri no se va a ir del país, está acá, constituye su domicilio acá, está acá, afronta las denuncias que tiene, no quiere ser candidato para no tener fueros. Entonces, en fin, lo que te quiero decir es que hay a veces análisis muy frágiles, muy superficiales. Y hay como una especie de... Si vos no seguís la agenda judicial, si vos no decís lo que tenés que decir, sos políticamente incorrecto o estás defendiendo a alguien. Y yo te vuelvo a repetir, hay cosas que me parece que la justicia tiene que corregir. Las cuestiones que son de gobierno, actos de gobierno, actos de gobierno, dólar futuro, memorándum que pasó por el Congreso, no son judiciables, Viviana. Una, el endeudamiento de Macri no es judiciable. La emisión monetaria de bordante de Alberto Fernández no es judiciable. Que esto no debe hacerse, que tenemos que tener puntos de equilibrio, que tenemos que tener una economía seria, ojalá algún día podamos tenerla y entender todos. ¿Por qué no la podemos tener? Porque hay siempre una demanda... Porque vamos de fracaso en fracaso y no logramos avanzar, estamos siempre en el mismo lugar. A ver, la sociedad argentina, que tiene un pensamiento y una estructuración también de sectores medios, demanda al gobierno y a los gobiernos y al Estado respuestas muchas veces superiores a la capacidad del propio Estado de poder responder con eficiencia. Entonces, acá todo es gratis. La salud pública es gratis, la educación es gratis, la universidad es gratis. Hay una cultura, hay una estructura previsional que ha crecido hasta el infinito, donde gente que no tuvo aportes tiene su jubilación. Bueno, esto lo pagás en algún lado. ¿Cómo lo pagás? Con impuestos. Los planeros son miles y miles, nadie labura. Qué sé yo. ¿Y cuándo va a cambiar esa Argentina? Bueno, hay que cambiar la cultura. El debate es un debate cultural. Cultural, es la batalla cultural. El debate no es el debate del pobrismo. La Iglesia tiene que tener un rol pastoral, no jugar al pobrismo, tratar de incidir en que la gente tiene que ir a trabajar y ojalá el Papa venga a dar un mensaje de unidad nacional algún día. Ayer hablé con Moreno, que estaba sentado ahí. Moreno es muy amigo del Papa. Y él dijo que, desde el 2015, que no lo ve, que se despidió en ese momento, pero que el Papa, yo le preguntaba por qué el Papa no viene, y él me dijo que el Papa, que durmiera tranquila, que el Papa, cuando sienta que la Argentina lo necesita, va a venir. El Papa, Juan Pablo II, Botila, fue diez veces a Polonia. Sí, lo sé, se lo dije. Primero sacó a Polonia del comunismo. Y además estaba fuertemente comprometido con su pueblo. El mensaje era un mensaje de compromiso espiritual con su pueblo. ¿Y qué le pasa a Francisco con nosotros? Habría que preguntarle. El otro día, un periodista de trayectoria como Nelson, Nelson Castro, le hizo un reportaje muy interesante. No entiendo. Estuvo en Paraguay, estuvo en Bolivia, estuvo en Perú, estuvo en Chile, estuvo en Brasil, estuvo en México. ¿Y cuál es la explicación? ¿Cuál es la razón? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la explicación? No sé. Que vos lo encontrás. No entiendo. No entiendo. Hay algo de rechazo a su pueblo, qué sé yo. No entiendo. No entiendo por qué no pudo venir en algún momento, pasar por arriba, venir a la Argentina, hacer una misa en el autódromo municipal y convocar a todos los representantes políticos, todos, que se pongan de rodillas, todos, y hubieran ido todos. Y él hubiera hecho un mensaje de unidad nacional, que era lo que el país necesitó siempre, salir del conflicto, del odio. Y hubiera sido importante para los argentinos. Pero bueno, no entiendo. Como no entiendo la visión de una iglesia clasista. Una iglesia que solamente es para los pobres. Si vos sos de clase media, no estás contenida en el mensaje de la iglesia argentina. Es una iglesia que funciona únicamente para pobres. Está bien. Son los que más necesitan el apoyo espiritual. Ahora, el mundo y la salida por el lado del trabajo. No te confundas. No por el lado de estar rezando y dando planes. No salís por ahí. Antes de despedirte y agradeciéndote que hayas venido, yo me quedaría horas hablando con vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu futuro político? No sé, yo vivo día a día. No tengo pensado... Malhumorado, no tenés pensado, pero te vi con la Torre, te vi con el Ruchi. No, no, no. Estoy construyendo y estoy ayudando a construir un espacio del peronismo republicano. ¿Quiénes están ahí? Hay muchos dirigentes. Te puedo nombrar a un hombre importante que fue ministro de gobierno e intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, que es un hombre de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, un hombre que conoce la provincia. Está Claudia Ruchi, digamos, estamos haciendo juntos una convocatoria para el jueves 11 en San Miguel, con un mensaje convocando a muchos compañeros del peronismo, a muchos sectores que también configuran el espacio del centro, del centro derecha, los sectores liberales que quieren una propuesta. Y nosotros vamos a trabajar para ampliar la base de sustentación de ese espacio. Hubo mucho voto peronista en la fórmula Macri-Pichetto. Hemos ganado Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos. Hemos hecho una gran elección en San Juan. A ver, no fue insignificante. Y hoy también hay un espacio de sección que creo que necesita también un camino de construcción y de salida. Gracias, Pichetto. No, gracias, Viviana, por la charla. Un placer. ¿Te sentiste cómodo? Muy bien. Siempre me siento cómodo. Yo también con vos. Gracias, Miguel Ángel. ¿Tenés las manos frías hoy? Puede ser. Veo que hay gente que tiene calor. Si quieren pongan el aire, pero estás como... Mirá, no es malo. No es malo. No es malo. No tener ansiedades, pocas emociones y tener algo de frialdad en la Argentina. Pero eso es como estar muerto. No. No. Significa estar vivo y las emociones en la Argentina es de lo peor. De repente te aparece la construcción malvinera en la Argentina y te manda a la noche más oscura. Es mejor tener la cabeza fría. Para gobernar la Argentina, mucha cabeza fría. Hay que avisarle al presidente entonces, ¿no? Cabeza fría. Sí. Sería bueno. Para cerrar, definime hasta acá, ¿cómo lo ves Alberto Fernández? Yo veo que tiene una oportunidad. Puede haber alguna mejora en las expectativas económicas este año. Acá tenés un economista. Llegó bollano. Pero creo que van a seguir aumentando el gasto público este año. Van a expandir el gasto público. Tienen que ganar la elección de octubre. Le van a seguir dando la máquina. Pero bueno, con la soja 500, eso puede significar, digamos, una mejora. Y las expectativas, qué sé yo. Ahora, si no se reactiva la economía, que no se les ocurra volver al encierro. Que no vuelvan de vuelta con la visión de los infectólogos a decirte que date en casa. Porque Argentina va a parar al abismo. Seis meses de eso, date en casa, serás feliz, hacés gimnasia. Llámelo. Sos boletas. La Argentina no tiene destino con eso. Cerramos con quién. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Miguel Ángel? Es realmente un gusto saludarte. Gran barba. Sí, yo no quería perderme la oportunidad de saludarlo. Se rió. Por supuesto, muy divertido. Es un tipo inteligente. Tuve un buen diálogo. Es como Santo Viasati. En cámara da fulereito, pero después así en la intimidad. Por eso yo registré muy bien esa frase tuya donde dijiste a ti te gustaba Pichetto, Viviana. Él tiene esa cosa de Liam Neeson. Uno se lo imagina con una granada combatiendo a todos los de la cámpora. Nada más. Por ejemplo. Yo no recuerdo el día que vino Pichetto. El problema con Jaime en la política. En la política. El tema es que las redes no son todos, Jaime. Este es el problema que tenés. Bueno, pero eso lo vemos. El mundo de esto de que una persona con un celular comunica a otra. Ah, fantástico. Es una gran pavada. Bueno, eso lo podemos. La política es en la calle. Lo podemos seguir discutiendo. Lo podemos seguir discutiendo cuando quieras. Pero yo recuerdo aquella vez que viniste. Hace el remate. Sí, por primera vez al gabinete. Este gabinete de Cambiemos. Había varios que no habían visto a un peronista nunca en su vida. Este, le tiraban maderitas del parqué a ver si las prendían, ¿no es cierto? Le decían, no me enseñe a hacer la B. No es para mí, es para un amigo, ¿eh? Le decían todos. Yo recuerdo cuando fui a cazar al voto peronista allí a La Rioja. Ah, y otra cosa, Miguel Ángel. Me tienes que devolver la uniclo que te prestamos para la campaña. Porque fue la primera vez que te sacaste el chaleco, la camperita. Sí, te la quedaste. Disculpa, te la diga en cámara, pero esa viene para el partido. Nunca dejé de usar corbata, Jaime. Salvo en nuestra campaña. Te hemos visto loqueando. ¿Sabes que se está calentando Pichetto con el Durán Barba Blue? No, Pichetto no se calienta. Pichetto no se calienta. Gracias, Durán Barba. Gracias, Miguel Ángel. Chao, Viviana. Te quiero mucho. Chao, igualmente, querida. Éxito. No, no, espera, espera, que ya voy en tape. Ahora te vas tranquilo, ahora te vas tranquilo. Se quiere escapar. Ya está bollano, tenemos a Recalde, vamos a hablar de Cristina. Con este tape seguimos hablando de economía. Hicieron una devaluación de, no me acuerdo si era el 40, el 60%, catastrófica. Vinieron para eso. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca porque la que sufre es la gente. No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. A mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55 mil millones de pesos. Y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional. Lo trajeron de vuelta. Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44 mil millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Y ni así pudieron. Hoy los argentinos debemos 44 mil millones de dólares más y ustedes también son responsables. No miren para otro lado porque ustedes causan también junto a los medios de comunicación climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía. Bueno, nos quedamos con el alberzo de Pichetto fuerte. ¿Cómo le va, Boyano? ¿Qué dice? Buenas tardes. Muy bien, Viviana. Gracias por venir. Tenemos un tuit después para mostrar de Boyano y lo que decías hoy después de la cadena nacional de Cristina Fernández de Kirchner. A nivel económico, ¿qué le podés decir a la gente que fue lo que dijo la vicepresidenta? Bueno, me parece que usó la economía para justificar su gran preocupación, que es una preocupación judicial, nada más. La causa del dólar futuro, básicamente, por el que no se acuerda, es porque se mal vendió el dólar futuro. Por ejemplo, para ponerlo de una manera muy simple, lo que estaba valiendo en Nueva York 15, lo vendieron a 10,80. Porque no es el mismo futuro, pero es un título muy análogo, que valía 15 dólares, que era el NDF, se llama, y lo vendieron a 10,80. Pero para vos es responsable, Cristina. Bueno, lo que pasa es que lo que dice la justicia es que no hay manera de que alguien en el Banco Central esté dispuesto a asumir esa decisión sin tener un respaldo político tan grande. Mirá, 77 mil millones de pesos costó, estaba 13 pesos el dólar en ese entonces, 6 mil millones de dólares más o menos. A la cotización de hoy de IPF es 4 IPFs. 4 veces IPF fue el chiste del dólar futuro. Seguro. Entonces, después en Argentina no hay plata, ¿no es cierto? Y ella, fíjate que en su discurso está atacando la política de Macri de cómo intervino con la deuda del Fondo Monetario. Hay algunas cosas que pueden ser atendibles, pero ella hizo exactamente lo mismo. Peor. Ella lo hizo sabiendo que no iba a tener que pagar ella el efecto y que lo iba a pagar el gobierno siguiente. A ver, me dice que la cara de Recalde es una cara interesante, escuchando lo que estamos diciendo. Cristina habló en cadena nacional, pero esto, este tuit, poneme el tuit, ya estamos hablando con Mariano Recalde y le saludamos. El tuit del señor Boyano, por favor, si alguien me puede ayudar desde acá porque es imposible que lo lea. El señor Bataglia me va a ayudar. Esto escribía hoy después de ver lo que Cristina había dicho en cadena nacional. Lo escucho, Bataglia. El presidente es Alberto Fernández, pero CFK hace cadena nacional. Raro. El kirchnerismo gobernó 12 años, pero todos los problemas económicos son responsabilidad de Macri y los jueces. Raro. Tenemos pobreza récord, pero lo importante es reformar la justicia. Raro. Ahí está. Explícame, antes de irme a Recalde, un poco más este tuit, que para mí es claro, pero me gustaría que lo expliques. Bueno, vuelvo a decir, hay una sola preocupación en la Argentina para el gobierno y es que Cristina Kirchner no vaya a presa. Todo lo que ves es armado en función de eso. No hay otra cosa. El gobierno está dispuesto a reventar todo lo que tenga a mano para contener el dólar, para contener la inflación, a los palazos, de hecho pone a los piqueteros a controlar los precios, con el único objetivo de llegar con chances a las elecciones. Lo dijo Pichetto recién. Van a seguir gastando porque, obviamente, necesitan gastar para tener chances electorales porque tienen que remontar un 2020 muy malo. Sí, pero hoy estaba toda la gente en la calle. ¿Perdón? Hoy estaba toda la gente en la calle. El Partido Obrero, tenés todas las organizaciones en la calle, protestando. Sí, la queja... Los piqueteros inspeccionan los precios, pero... Está flotando el pie. Yo agregaría lo que dice Miguel. El kirchnerismo en particular tuvo dos objetivos. El primero es no gobernar. Y el segundo es no ir presos. No gobernar también hay que incluirlo, porque entonces te deja claro que lo que hay a cargo del poder no es una alianza, sino que es un kirchnerismo con un chivo expiatorio a la cabeza. Es decir, alguien que se coma los sopapos, que después son adjudicables al peronismo, que después son adjudicables a una persona que nos engañó, que nos traicionó, que al final era un liberal o lo que fuera. Es decir, un culpable, mientras los de abajo tienen que hacer su negocio. Vos tenés una lectura política probablemente más aguda que la mía, la mía más elemental, pero me parece que la cadena, la columna vertebral es esto. Fíjate que el presidente habla de la reforma de la justicia cuando tenemos récord de pobreza. Entonces, está todo tergiversado en función de eso y después culpables, siempre culpables, que esto es de vuelta al law fair, que la persiguen. Bueno, eso fue lo que decía hoy y le pido a Bataglia que se levante de nuevo para leer el tuit que escribió hoy el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Mientras te voy escuchando, Dragani. Sí, el punto central es este. El origen a lo que se refería Cristina Kirchner también es el origen que dio, que originó la causa, ¿no? El punto central es este. El contrato de venta de dólar a futuro no está prohibido, es una práctica habitual de casi todos los gobiernos. El contrato este se realiza, como bien lo describió Bolliano, con una expectativa a futuro de cuánto puede cotizar el dólar a futuro. Ese contrato es original y es legal porque está establecido en la reglamentación del Banco Central. Obviamente lo que se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner y a Axel Kicillof, entre otros imputados, es la administración fraudulenta. Eso es a lo que se refiere a Cristina Fernández de Kirchner y obviamente transitó todas las instancias procesales y la audiencia de hoy, como hablábamos en off, es que esa audiencia no se la brindan a ningún abogado en esta instancia. Simplemente la pidió para pedir su absolución y cuando la pide desaprovecha esa oportunidad y dice no voy a pedir la absolución. Y hoy claramente lo que vimos es al presidente de la nación en cadena nacional. A ver, perdón. Una cosa porque... Sí, pero pará porque me dicen que está Mariano Recalde, que se está moviendo, que ya no puede más, se sale de la vaina mientras se sienta Waldo Wolf en nuestro living. Mariano, buenas tardes. Gracias por estar en el móvil. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Viviana? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estás escuchando, veo con atención, por lo que puedo ver en la previa, te estabas moviendo. ¿Qué querés decirnos con respecto a las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en el día de hoy? La verdad que estoy acá en el móvil y no sé quién hablaba, no lo conozco, no sé qué autoridad tiene... Boyano, el economista Boyano. El que habló... Y Juan Manuel Dragani, abogado. ...títulos para hablar así tan ligeramente y decir tantas cosas sin fundamento. Porque la verdad, hasta el propio Pichetto, hace un rato lo escuchaba, decía que esta causa es una pavada. Los píritos de la corte, insospechados de kirchneristas, señalaron que no había ningún fundamento para sostener las acusaciones que hicieron. Aparte, no alguien en abstracto, sino la oposición política de aquel entonces para hacer campaña, para hacer campaña electoral en contra del gobierno de Cristina. Esta denuncia la iniciaron Federico Pinedo y Mario Negri, nada menos. Y lo que hoy decía la Presidenta Salgo C es algo muy cierto, que es que esto es parte de una causa política. Lo llamamos lofer, pero es parte de un sistema en donde funcionan coordinadamente grandes grupos de comunicación, medios de comunicación importantes, la oposición política o los que defienden... Pero perdón, Mariano, cuando ganó Macri y una parte del Poder Judicial... Digo, cuando ganaron Macri o Cristina, los medios de comunicación y los jueces eran, creo que exactamente los mismos. Por suerte, exactamente, por suerte el pueblo no sigue ciegamente lo que dicen los medios de comunicación, muchas veces no se come las mentiras. Y esta es una oportunidad que tuvo la Vicepresidenta de la Nación de exponer la mentira abiertamente. Por suerte, cada vez que habla Cristina genera esta conmoción y hubo muchos medios cubriéndola. No hubo una cadena nacional, sino que hubo muchos medios... No, uno dice irónicamente una cadena... Obviamente cada vez que habla Cristina, uno la escucha. No, no, por los tweets... Y cuando uno dice cadena nacional, entre comillas, digo, la verdad que vos, canal de noticias, Pero fíjate lo que nos enteramos todos hoy. Pero fíjate lo que nos enteramos todos hoy. No solamente no hubo perjuicio al Estado, porque lo dijeron los peritos en ese entonces. No solamente no hicieron esta maniobra fraudulenta, como dice el que hablaba hace un rato, para favorecer a los amigos, porque no apareció un solo amigo del gobierno de Cristina, ni un funcionario comprando dólares a futuro, sino que descubrimos todo lo contrario. Hablá de lo que decía nuestro economista o nuestro abogado. No puedo responderlo. Sí, por supuesto. Perdón, vos ya no responde, vos ya no responde, por favor. Vos no necesitas que haya alguien que se esté favoreciendo. No, 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 la verdad que quiero terminar de hablar. Quiero saber qué opina de que Martín Lustó, Farmacity de Mario Quintana, Caputo Sociedad Anónima, Sokma de la familia Macri, José Mario Torello... Pateando para el costado, para variar, pateando para el costado. Cuando ustedes tienen un problema, patean para el costado. No, de frente, dejame terminar de hablar. Yo te escuché pacientemente, dejame terminar de hablar. Pablo Curat, exdirector del Banco Central, compraron todos los dólares a futuro y después cuando fueron gobierno, ¿qué es lo que hicieron? Devaluaron para llenarse los bolsillos sin hacer un solo esfuerzo, estos que hablan de la meritocracia, se llenaron de guita con la plata de todos nosotros, con una medida que además le generó un perjuicio a toda la población como es la devaluación brutal que llevaron adelante. Y nadie habla de esto, y hoy se habló de esto. Así que es muy importante que haya el pueblo argentino escuchado a la vicepresidenta que no tiene ningún problema en dar la cara en ir a todas las audiencias a las que la convoquen, porque no es como el fiscal Tornelli, por ejemplo, que se escuda en su fuero para no responder frente a las serias acusaciones que le llevan adelante. Entonces, es momento de empezar a poner las cosas blanco sobre negro, empezar a decir las cosas como son. Bueno, blanco sobre negro es muy fácil, porque el dólar valía 9 pesos porque había un cepo cambiario. Si vos, Mariano, pensás que ese era el valor del dólar, tengo que pensar que vivías una fantasía paralela. No se lo creía nadie. No, no vivía una fantasía, era el valor del dólar para muchos insumos y productos importados que se fijaban en función de ese valor oficial. Y fíjate cómo cambió la vida de los argentinos y las argentinas cuando devaluaron. Fíjate cómo cambió la vida de los argentinos y las argentinas cuando devaluaron. ¿Y sabés quién devaluó? ¿Sabés quién devaluó? El mismo que devaluó y nos endeudó durante el gobierno de la Rúa. El mismo que nos llevó a la crisis del 2001. ¿Cuántos dólares se podían comprar a 9 pesos? Dejame terminar. Pero que no querés hacer creer... No, porque tú ya habías que yo te escuché. A vos te voy defendiendo el cepo de Macri. Dejame contestarte, porque yo soy el invitado. Ah, yo voy a caer de que estoy. El mismo tipo que con de la Rúa nos mega endeudó y que fue sobreseguido por ese poder judicial cómplice, otra vez nos volvió a sobreendeudar y otra vez fue sobreseguido de manera express por esta justicia que protege a los poderosos, protege a los grandes bichos y ataca a los dirigentes que representan al campo popular. Y no es de ahora. Y no es del peronismo. Te vas para cualquier tema. Mariano, te pones a hablar de cualquier cosa. Hablemos del cepo, que es lo que vos estás hablando. Te pones a discutir el sexo de Los Ángeles. Hablá del tema este, por favor. De lo que tenemos que discutir. Porque vos estás haciéndonos creer que el dólar valía 9 pesos y el dólar valía 13. Entonces vos hablás de la gran devaluación y lo que era la gran mentira que valía 9, mentira que sostuvieron con la venta de dólar futuro. Entonces todavía insistís en la mentira porque crees que la sociedad se come tus cuentos como todos los cuentos del crinismo. Fíjate cuánto vale el dólar hoy. Y proponías ese sinceramiento que llevó adelante Macri. ¿Cuánto vale el dólar hoy? Y que le arruinó el bolsillo a la gente. Lo mismo hicieron con las tarifas. Había que sincerarlas. Eras mentiras. De vuelta, ¿por qué no hablás del dólar? Porque podemos hablar de historia todo lo que quieras. Mariano. Yo no estoy de acuerdo. Cuando Cristina dice que los jueces contribuyeron a que ganara Macri, ¿qué me podés decir puntualmente? Y otra cosa, Viviana, yo acordé esta entrevista con vos, me dijeron que iba a ser mano a mano y que no iba a haber provocadores interrumpiendo y molestando. La verdad que yo no vi que a Pichetto lo interrumpan y le molesten. La verdad que me parece que son reglas poco parejas. No, no esperaba eso de vos. No, no, es que bueno, claramente la producción arregló una cosa y yo no la sabía, pero no importa, seguimos hablando. Me parecía interesante que se escucharan todas las voces también. No, estás claramente en desventaja. Estás claramente en desventaja estando en tu casa, sin duda. No tengo ningún problema. Lo que no quiero son provocadores, gente desconocida que no tiene autoridad ni representatividad. Ah, bueno. Que interrumpa y agreda. ¿Tu autoridad? ¿Tu autoridad decida a la gente que no lo valía nueve? Con todo gusto. Después seguimos conversando con Pichetto. Me enriquece el debate y me hace bien. Pero la verdad, provocadores que gritan e insultan, la verdad que no es lo mío. No te insulté para nada. Lo que pasa es que te estás haciendo creer algunas cosas que no existían. Se entendió perfecto. No, 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 no. No quiero hablar, Viviana. Ponemos un freno acá. Por favor, que interrumpa. El deconado se calla. Ponemos un freno acá y te pregunto, Cristina dijo que Macri ganó gracias a los jueces. En gran parte, sin ninguna duda, fueron parte de ese sistema, junto con los medios. Porque avanzaban con causas ridículas inventadas que los medios de comunicación potenciaban y parecía, y que instalaron la idea, porque todavía hay muchos argentinos y argentinas que creen que era un gobierno de corruptos, que Cristina es una chorra y es una mentira grande como una casa. Por eso los jueces fueron cómplices, ayudaron a que volvieran los que endeudan el país, a los que arruinan el bolsillo de la gente, a los que entregan la soberanía, a los que nos sacaron todo, el fútbol para todos, que no se iba a perder y lo perdimos, el impuesto a las ganancias que no íbamos a dejar de pagar y pagó un millón y pico de personas más. Y hoy nuestro gobierno, que dicen que se ocupa solamente de las causas de Cristina, mentira, porque ni siquiera pidió su sobreseguimiento, porque no le interesa eso, sino discutir las cosas de fondo. Nuestro gobierno está preocupado por el bolsillo de la gente, por la salud de la gente, y ahora estamos sacando a ese millón y pico de personas, seguramente muchos de los que nos están viendo y muchos de los que están acá que trabajan en los medios de comunicación, que van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Entonces no digan que nos ocupamos solamente de las causas de Cristina, es mentira, nos ocupamos del bienestar de la gente y en gran parte depende de que dejen de perseguir a los dirigentes populares. Ahora, cuando vos hablas, yo te cuento, te voy contando, no te va a interrumpir ni Boyano ni Dragani ni nuestro invitado que viene después, que es Waldo Wolf, que se está riendo mientras vos hablas, te invito a que vengas cuando quieras al estudio y lo seguimos discutiendo, pero digo, cuando hablas de los medios de comunicación y de los jueces, yo decía recién, los medios y los jueces eran los mismos prácticamente, si no que Dragani me diga por sí o por no si me equivoco, eran los mismos cuando ganó Mauricio, cuando ganó Cristina, jueces, medios de comunicación. Cuando hablas de medios de comunicación, amplíame el tema de medios de comunicación. Y cuando ganó Alberto, que volvió a ganar. Y cuando ganó Alberto, que volvió a ganar. Sí, por supuesto, que la gente tiene su propio criterio y muchas veces no sigue la línea que fijan las grandes editoriales. Por eso te digo que no va a una cosa de la mano, pero que ayudaron, que empujaron, que salaron idea. Antes de ayer estuvo Aníbal Fernández en el programa y yo recuerdo una entrevista cuando yo trabajaba en otro canal de noticias, en C5N, hace muchísimos años, y recuerdo en pleno conflicto del kirchnerismo con Clarín, que yo trataba de decirle ¿por qué ustedes creen que realmente la gente compra eso? Y no sé, 10 años después, ponele, vos me seguís diciendo lo mismo. O sea, ¿cuál es el poder que ustedes creen que tienen los medios sobre la gente? De verdad. Es un poder importante, muy importante. Muy importante. De hecho, convencen a mucha gente que sale con un odio a decir barbaridades. Y las repite sin conocer ni expedientes, ni gestiones, ni gobierno. Y las repite porque lo ven los medios. En una época, lo que salía en Clarín era la verdad, uno decía, bueno, lo leí en Clarín, es así. O también se había instalado esa idea de que ningún gobierno resistía tres tapas de Clarín en contra. Bueno, eso fue cambiándose, por suerte fue cambiándose. Y se ampliaron las voces y hay, creo que un espíritu más crítico de la gente ya, si lo lee en Clarín después ve que dice otro diario y revisa un poco más, profundiza un poco más. Pero de todas maneras no hay que subestimar y efectivamente los medios siguen teniendo una capacidad de fijar agenda, de instalar temas, de ocultar otros temas, porque eso es otra cosa que también decía Clarín, es muy cierto. La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Y hay muchas cosas que tapa, las tapa Clarín, que no dicen sobre los gobiernos... Bueno, si vamos a hablar de los medios... De la reta. ¿Qué poco se habla de la reta en los medios de comunicación? ¿Qué poco se habla? ¿Qué poco se investiga? ¿Qué poco se cuestiona? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Mira, no sé este canal, en este programa van a salir todas las voces y van a decir... No, el programa es nuevo. Ahí a lo que vos quieras denunciar de la reta, en este programa tenés el espacio, Mariano, para que no quede como que... Muchas gracias. No, 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 digo a todos. La verdad que hay un montón de cosas que seguramente los medios tapan de algunos personajes de la política. Llámese como se llame. Van casi 12 años de la reta. ¿Y no será que hace las cosas bien? No será que hace las cosas... Cinco minutos no lo puedo resumir. Pero no será que hace las cosas bien. Yo creo que hace muchas cosas mal. ¿Cuáles? Decime una. Decime una cosa que haga mal la reta y que los medios lo cubren. Te voy a decir dos o tres. Sí. Te digo dos o tres. Privatiza y hace negocios con todo lo público, constantemente. Las privatizaciones de los 90, esa política en la Ciudad de Buenos Aires está más vigente que nunca. Con espacio público, con... Con espacio público, ¿te puedo decir algo? Con espacio público te lo tomo, comparto. Lo último y importante es lo de Costa Salguero. Después otra cosa que me parece que hace muy mal es la política en materia de educación. Vienen reduciendo el presupuesto todos los años. La verdad que hacen... Agreden a los docentes. Y todavía después de 12 años de gobierno no generaron las vacantes suficientes para que todo porteño o porteña que quieran mandar a sus hijos a la escuela pública lo pueda hacer. Hay 25.000 pibes sin vacantes hoy en la Ciudad de Buenos Aires. ¿A vos te parece que es un buen gobierno? ¿Alguien puede estar orgulloso? Un gobierno que no permite que los chicos vayan a la escuela pública. Además... Igual es un tema apasionante el de la educación. La mitad de la matrícula es récord. La mitad de la matrícula es privada. O sea que los porteños se pagan de su bolsillo la escuela pública que el gobierno de la Ciudad no gestiona. El tema de la educación es un tema clave. Pero te quiero decir algo, Mariano. Te quiero decir algo. El subte, los kilómetros de subte que prometió Macri en el 2007 y todavía... Menos kilómetros de subte que de la Rúa cuando era jefe de gobierno. Mariano, me dice que me tengo que ir al corte. Me quedaría hablando con vos. Te invito a que vengas a la brevedad al estudio. Otro día hablamos de la reta. No, pero quiero decir esto porque parte de estar en este espacio acá es que de verdad yo tengo la libertad, y yo me tomo esa atribución de tenerla, de que acá vengan a decir lo que sienten, lo que piensan. Después podemos discutirlo y debatirlo. Pero me parece que nos merecemos los medios de comunicación y los comunicadores empezar a hablar y que nadie sienta que hay alguien que está tapando algo, que yo no hablo de tal o cual porque no me dejan. Digo, hablaste, lo pudiste decir y estuvo todo bien. No sé si te contestará la reta o no, pero quiero decir que haya un espacio, por lo menos en la televisión y en un canal de noticias donde la gente pueda decir lo que piensa y lo que siente. Gracias, Mariano. Te agradezco mucho, Ivana, en serio. Gracias, Mariano Recalde, el senador. ¿Vos ya no terminan el corte? ¿Quieres decir algo? No, no voy a hablar con alguien que ya no puede responder. ¿Lo querés cerrar con algo? Se cruzan la semana que viene y vienen los dos en vivo. Sí, no tengo ningún problema. Lo que simplemente voy a decir es que habla de una brutal devaluación cuando el dólar valía 9 y no podías conseguir a 9. Lo mismo que ahora a 95. ¿Querés comprar dólar a 95? ¿Dónde te venden? En ningún lugar. Precio es el número al cual hay y alguien vende. Entonces, todo es ficción. La ficción de los precios. ¿Cuánto vale el dólar? Lo que lo puedas comprar en el Mercado Blue o en el contado con liquidación. Si no, decime quién lo consigue al 95. Algunos importadores que el gobierno les habilitará cuando se les dé la gana. Bueno, nos vamos a ir al corte. Sí, cerrame rápido un corte porque tengo a Waldo Wolf si lo quieren mostrar que ya está en el living. ¿Qué intensidad? Esto empieza a tomar calor. Hola, Waldo. ¿Cómo estás? La única realidad es la que está en el expediente. La realidad está en el expediente es que Cristina Fernández de Kirchner junto a Axel Kicillof tiene un procesamiento por administración fraudulenta por 55 mil millones de pesos. Ok, igual no está bien, tiene razón, porque ya no que hablemos de alguien que ya se fue. Pero, ¿querés cerrar vos con algo? Vivi, fíjate. Que se tome un colectivo, un subte y que venga, recalde, sí. Fíjate cómo estimula a Cristina a todo el sistema político. Ella habla y todos dan vuelta en el aire. Los maníacos, los depresivos salen todos. Pero ella sigue siendo el centro, el eje del sistema político. A ver, a ver, a ver, Waldo, ¿cómo estás? Me parece que va a hablar Alberto Fernández. Waldo, ¿cómo estás escuchando? ¿Cómo puede ser que vivamos en una Argentina tan psiquiátrica, en un punto en el que todos tenemos una visión distinta de los hechos? Todos. Y cuando hablábamos recién, yo pensaba, depende qué canal escuches también, o qué radio escuches, o qué diario leas, tenés también sesgada la información. ¿Cómo hacemos para encontrar puntos en común, para lo que está mal, esté mal de un lado y del otro? Y con un poco de racionalidad, ¿no? Yo escuchaba que él te decía que la gente la votó a Cristina y está bien. Pero la gente que votó a Horacio Rodríguez Larreta está mal. Y las tapas de Clarín están mal, pero las de Página 12, que hoy es un diario oficialista, están bien. Y hay que recuperar el valor de la democracia republicana por encima del partido que tengas. Perdón que te interrumpo, porque está hablando el presidente de la Nación, lo escuchamos Alberto Fernández. ¿Cómo es posible que no hayamos entendido lo que significa desarrollar el país con equilibrio, con justicia y con igualdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos hayamos llenado la boca hablando de federalismo y hayamos abandonado, entre otros, esos 300.000 santiagueños, que no es que nos reciban a Guanova hoy, claro que la tienen, pero lo cierto es que a veces se le hace muy difícil tenerla. Y simplemente lo que había que hacer es tomar las riendas, el toro por las astas y construir un canal, como estamos haciéndolo ahora, que permita que el agua esté siempre disponible para esos 300.000 santiagueños. De agua estamos hablando, de agua. Que a esta altura de los acontecimientos es un derecho humano poder acceder al agua. No debería ser un privilegio, y mucho menos un privilegio de pocos. Y tendríamos que ocuparnos de que el agua llegue a todos lados, que el agua potable llegue a todos lados. Veníamos en el helicóptero y Gerardo, que ama su provincia como seguramente la aman muchos santiagueños, la mayoría, todos los santiagueños, me iba mostrando cómo era la tierra de Santiago, la tierra de Salitre, que tampoco rinde, y las tierras más fértiles, y cómo habían ido surcando canales para llevar riego del río Salado para esas tierras que en principio no contaban con el agua. Y me mostraba con orgullo todo el trabajo hecho. Cuento estas cosas porque los que andamos por avenidas repletas de negocios no nos damos cuenta de qué hablamos cuando hablamos de la Argentina profunda. Y cuando nosotros nos disfrutamos en esas grandes ciudades de un buen edificio, de un buen negocio que se abre, de un buen shopping que se abre, a veces no nos damos cuenta de las carencias que el resto del país tiene. Y no nos ponemos a pensar en esas carencias. Y no nos ponemos a pensar en esas desigualdades. No nos ponemos a pensar. porque hay una mirada que a mi juicio y lo digo esto con mucho respeto es una mirada muy cejada de cómo construir el país. Pareciera ser que al agua, a la salud, a la educación tienen derecho a una parte de la Argentina y el resto tiene que ver cómo se las arregla. Y eso no es así. Todos tenemos derecho a eso. Todos tenemos derecho a eso. También los santiagueños tienen derecho y deben tener orgullo de tener un estadio como el que voy a inaugurar ahora. Porque, ¿qué dice? ¿Quién ha dicho que en el interior del país no hay derecho a tener un estadio de esa naturaleza? ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién lo ha dicho? ¿Por qué de eso podemos disfrutar los porteños si no puede disfrutarlo un santiagueño? ¿Quién ha dicho eso? Porque además, esto hay que entenderlo, cuando se juegue la Copa América, Paraguay va a jugar acá dos partidos. Y eso va a ser para Santiago un movimiento de turismo importante. Y Argentina va a jugar a fin de mes en marzo, va a estar jugando su partido de eliminatorias para el Mundial acá frente a Uruguay en Santiago en este estadio. ¿Y por qué no va a tener derecho Santiago a tener un estadio así? ¿Dónde está escrito eso? Lo impardonable sería que uno vea solo un estadio. Pero cuando uno sobrevuela Santiago ve todo el trabajo que hay en Santiago desarrollado. No solo en esos canales, no solo en las escuelas que se abren para que tenga ocho alumnos, diez alumnos en las zonas más rurales de Santiago. Lo ve en las casas que reemplazaron ranchos. Entonces, yo siento que cuando nosotros estamos llevándole al interior de la patria y al norte particularmente. Bueno, estábamos escuchando al presidente Alberto Fernández que para mi gusto enseguida vamos a conversar con Waldo Wolf. No deja de meter la grieta en todo lo que hacen los porteños y el federalismo y digo, habla de estadios y todo el mundo necesita tener estadios y también tener hospitales. Recordemos el caso Abigail que fue el caso que se me vino a la cabeza mientras lo escuchaba hablar. Volvemos a qué le pasa a los políticos con la realidad con lo que le pasa a la gente de a pie. Hoy da un contapié inicial en el estadio. ¿Cómo? Da el puntapié inicial en el estadio antes del partido por Supercopa. ¿Habla de Santiago del Estero o Santiago de Chile? Porque estaba describiendo otra cosa me parece. Sí, la verdad que esta es la Argentina que tenemos y la que vamos a tratar de analizar cada día de lunes a viernes entre las 6 y las 8 de la noche. Enseguida, Waldo Wolf, quédate, Boyano, ya venimos, no te vayas. Uf, hola Waldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. No, por favor, se enoja la vicepresidenta. Están todos enojados con nosotros como si hubiéramos hecho algo nosotros. Ayer lo conversaba en una entrevista y decía es como que nos piden siempre explicaciones a nosotros o el presidente está en Santiago del Estero dándonos cátedra de cosas que decís ¿alguien se va a hacer cargo alguna vez del desastre en el que estamos viviendo y del fracaso en el que vivimos? y cómo hacemos te pregunto para mirar para adelante para ver futuro en la Argentina para hablar en profundidad de las cosas realmente importantes. Bueno, primero hay que recuperar el valor de la palabra porque la civilización los seres humanos elegimos la palabra para comunicarnos. Entonces, no puede ser una onomatopecia. Yo lo veía a Tariko que imitaba al presidente no sé si lo vieron y hacía ruido decía Yo solo lo escucho a Bilic que es un capo que no es humorista. Hoy dijo una cosa Sí, mañana dice otra. Recuperemos el valor de la palabra. Están enojados por la realidad. Yo lo veía en Santiago del Estero inaugurando el estadio y hablando de que en Santiago del Estero no hay agua. Desde el año 83 que el PJ gobierna Santiago del Estero y desde el 89 que gobierna el país el 80% del tiempo. Digo, ¿quién es responsable de que en Santiago del Estero no haya agua? Yo me pongo en un lugar de legislador de un gobierno de cuatro años ¿alguna responsabilidad debo tener? Bueno, no sé dame un pedazo de la torta pero me parece que hay una porción importante que debería el presidente decir hasta ahora mi partido la clase política no hemos podido resolverla yo soy responsable porque fui jefe de gabinete ocho años o cuatro años de Cristina Fernández de Kirchner me hago cargo y ahora vengo a proponer. No, no hay ni crítica anterior ni propuesta. Cristina Fernández de Kirchner hablando de los jueces no están enojados con la justicia están enojados porque en algunas causas está probado que robaron esta es una causa que tiene mucho tecnicismo y después de todo dirá la justicia si es culpable o no es culpable yo estuve varias veces imputado por este gobierno fui al juez me presenté estaba tranquilo de que era inocente no hice un show y salí absuelto me imputaron por traición a la patria me inventaron gastos en la Cámara de Diputados tranquilo mis amigos mi familia me conoce dije denme un tiempo me presento todo mentira ¿y con qué jueces está enojado? porque hay que explicarle ¿le gustan los hechos al senador que habló antes? quiero explicarle a la gente que a los jueces los elige el Senado de la Nación desde el año 83 el PJ tiene mayoría en el Senado de la Nación y preside la Comisión de Acuerdos que son los que eligen finalmente un juez tienen mayoría en el Consejo de la Magistratura que son los que sancionan a los jueces y además de los 5 jueces de la Corte Suprema 4 los eligió el PJ y de los 12 jueces federales que es donde recaen las causas de corrupción 10 los eligió el PJ lo que pasa es que hay causas donde afanaron tanto que no se puede esconder entonces estos jueces muchos de los cuales eligieron ellos hoy le dicen mirá no puedo decir que los 60 millones de dólares que se robó Lázaro Báez por el sobreprecio de la obra pública no son lavados y ahora hay que ver cómo los ingresaron a través de Otesur y los sauces en el sistema esto es verdad tuviste que corromper a Ollarbide que hizo que unos terrenos fiscales que el Estado le dio a la familia Kirchner a 7,50 pesos el metro los vendió a 300 para blanquear plata yo no tengo acceso ni ningún ciudadano a terrenos fiscales a un 20avo de lo que valen entonces no es tan enojado con los jueces tan enojados porque hay una cantidad de dirigentes en una cantidad de causas entre quienes se encuentra la vicepresidente de la nación que hay semiplena prueba que robaron y que políticamente algunos como yo no tienen empacho en decirlo entonces tienen que armar una gesta diciendo que te juntas vos los periodistas con Donald Trump hay una denuncia con los jueces que eligieron ellos y dicen vamos a inventar que los hoteles del Calafate que no tenían ningún tipo de ocupación estaban ocupados y que no iban los aviones y que robaba la vicepresidente necesitan irse hacia un lugar psicopático esto es lo que está pasando y además y ahí si me voy a lo que viene porque todos estamos cansados pero la Argentina está súper psicopateada ayer veíamos el episodio del colectivero que se pelea con el trabajador que quiere subir al colectivo y no podía por protocolo porque había 10 personas paradas quiero decir ya la guerra es pobres versus pobres estamos cuestionando la justicia es una locura no tenemos toda la misma responsabilidad no por supuesto que no pero como miramos para adelante y como salimos de este barro hay una responsabilidad que tiene el ejecutivo ganaron el poder ejecutivo pero nosotros ganamos el poder legislativo una porción importante 10 millones de personas votó mi lista o sea que a mí también me eligieron los que nos votaron junto con los 116 diputados que componemos el bloque de Juntos por el Cambio más los 25 senadores para que seamos contralor del poder cuando te dicen es una visión fascista nosotros ganamos ustedes ganaron el ejecutivo pero hay un 41% de argentinos nos dijo no, no está muy bien ganaron el ejecutivo hay alternancia vos sabés que a mí me causa no gracia pero preocupación cuando ellos te hablan por eso perdieron perdimos porque perder es parte de la democracia no es un disvalor perder el perder mejora una democracia porque así como ellos parece que tienen derecho a volver mejores te hablaba el senador Recalde te hablaba del año 89 de Menem perdón lo acaban de velar con honores de expresidente del PJ o fue de Juntos por el Cambio Menem ellos si pueden volver mejores ahora nosotros no podemos decir mirá hay cosas que salieron mal y queremos volver ¿por qué el PJ fracasa históricamente? su éxito es su fracaso porque destruye la oposición y un oficialismo que destruye la oposición destruye el control destruye la competencia y en un país donde no hay muchos valores promedios de moral y de ética el funcionario que no es vigilado lo decía Cafiero decía Perón de Cafiero mejor vigilarlo se la terminan afanando que es lo que ha pasado es genial que haya oposición activa es genial que critiquemos ¿qué tan activa está la oposición Hueldo? y bueno acá estoy yo en tu programa si te veo a vos y te veo acá y te agradezco que vengas pero ¿cuál es el rol? hoy lo llamé a Pinedo me dijo ahora esto sigue en la justicia ¿dónde está la oposición? la oposición está porque son algunas caras aparece vos aparece Patricia Bullrich cada uno cumple un rol aparece Fernando Iglesias pero son 3, 4, 5 aparece Gustavo muy crítico de Macri aparece Cornejo pero digo son 4, 5 los que empiezan a poner la cara y el pecho pero uno no ve una oposición absolutamente contundente ¿no? ¿me equivoco? yo no me voy a enojar con vos como hizo Recalde no, no se enojen más conmigo hoy por favor él gritaba y además soy respetuoso de la opinión bueno cada uno puede pensar y yo creo que cada uno cumple un rol en la oposición perdón lo que te digo humildemente Hueldo es lo que veo yo a vos te veo súper activo pero está bien como opositor pero la verdad es que siento que falta un poco más ¿no? vivimos en democracia se necesita un poco más de actitud de defensa a la democracia no todos cumplimos el mismo rol hay algunos que somos más mediáticos yo soy un hombre que creo hay muchos que se están guardando para las elecciones por la campaña no es el momento Vidal por ejemplo ¿dónde está Vidal? ya me lo preguntaste la otra vez pero no me dicen nunca me lo contestan ¿dónde está Vidal? cuando aparezca se va a hacer cargo de por qué ya en este momento estratégicamente considero que no pero yo también soy Vidal y yo soy Macri y yo soy Horacio Rodríguez Larreta y no nos van a a fraccionar y soy Patricia Burris y soy Jorge Macri y hay que mirar la película de la Argentina así como tardó 91 años un presidente no peronista en terminar un mandato constitucional y fue Mauricio Macri un hito terminar un mandato contra una oposición que sí destruía nos dicen nosotros que le gritamos dos cosas en el recinto al presidente Fernández nos tiraban piedras a nosotros y nos vinieron a hacer un golpe de estado literal el 14 y el 18 de diciembre el peronismo siempre se encargó de destruir oposiciones tardamos 91 años en terminar un mandato y este presidente que inventó la palabra borrocotear porque lo corrompió borrocotó dos días después de haber ganado y pasó de Unión Pro al peronismo hoy la oposición está unida alcanza y posiblemente no alcanza a satisfacer la neura la ansiedad y la angustia que tenemos muchos argentinos cuando vemos un presidente de la nación que pondera un régimen fascista como el de Formosa por ejemplo cuando no condena un régimen dictatorial como el de Venezuela hoy la Argentina volvió a no condenar la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela y yo sé que a mucha gente no le alcanza pero también debo decir con con realismo cívico nosotros perdimos las elecciones y hay momentos donde la unidad aunque parezca que no alcanza es un valor enorme y eso es lo que le pone nervioso el oficialismo porque estamos los 116 diputados sentados y los 25 senadores y estamos agarraditos y y en un frente tenemos diferencia pero estamos algunos ponemos la cara más como yo otros son más técnicos algunos empiezan a poner un poco más la cara digo en el caso de Martín Lustó que ya lo borró del mapa no le sigo la campaña a Mauricio Macri yo se la sigo a todos pero ¿sabes lo que pasa? criticar a Mauricio Macri eso sí es perder el tiempo digo, hoy Pichetto habló Pichetto que fue candidato a vice de Macri ya está formando un peronismo republicano Lustó dice que ya casi está jubilado Macri yo te voy a decir ¿por qué criticar a Macri desde un rol criticar porque yo soy un actor de la política y a nosotros nos juzga la ciudadanía Macri se presentó a elecciones perdió y ahora decidirá Macri que para mí en la construcción de la cultura de nuestro espacio tiene un lugar importantísimo porque el que hace un 41% de oposición toda junta también es un trabajo de Macri que hizo cosas bien y cosas mal pero esta es una de las cosas bien que hizo haber terminado mandato es uno de los hechos trascendentes de Mauricio Macri ¿eso sentí que fue también gracias a Alberto o no? ¿qué cosa? que terminara su mandato ¿Alberto Fernández? sí sí colaboró con que terminara su mandato Mauricio Macri quiero decir no, yo Alberto Fernández en otra situación tal vez hubiera sido un caos yo creo que Alberto Fernández no colaboró en nada ¿en nada? ¿en la transición tampoco? no, no, no Alberto Fernández la verdad que es un presidente Alfonsín no pudo terminar quiero decir no, la ciudadanía no iba a permitir que Mauricio Macri termine y Mauricio Macri la verdad que tuvo un gesto un gesto que habla de de su responsabilidad Mauricio Macri levantó el cepo y dos meses antes lo tuvo que volver a poner y dijo me duele hacerlo y lo voy a hacer porque hoy me toca hacerlo porque quiero dejarle reservas a este gobierno que ya se las dilapidó hablan de que nosotros tomamos deuda está bolliano ahí digo nosotros tomamos deuda este gobierno tomó 21 mil millones de dólares de deuda tomó en su primer año de gobierno más deuda que la que tomó Mauricio Macri en cualquiera de sus años y al 18% terminemos de mentirle a la gente nosotros tomamos deuda sí tomamos deuda ¿sabe lo que tiene que hacer la política y dejarle de mentir a la gente? explicarle que el problema de la deuda es el déficit el día que se haga una comisión para ver qué argentino en el poder gasta más que lo que le entra vas a entender por qué nos va como nos va entonces terminemos con esta chicana de quién toma y quién no toma si vos tenés déficit tenés dos posibilidades o tomás deuda o emitís y la emisión es deuda interna porque genera inflación y depreciación del poder adquisitivo pero por eso te digo hoy hablar de Mauricio si él decide jugar lo ponderará es importante saber quién es el líder de la oposición el líder de la oposición va a llegar hoy es Patricia Bullrich la líder de la oposición el líder de la oposición hoy es la unidad y es tener la paciencia pero digo uno piensa en la reta uno piensa en Patricia Bullrich que está poniendo más el cuerpo tenés varios líderes y está buenísimo que tengamos muchos líderes Vidal ausente está buenísimo está buenísimo Vidal no está ausente yo soy Vidal diputado por la provincia de Buenos Aires y fue una enorme gobernadora y muy valiente y cuando venga ella va a dar las explicaciones de por qué no estaba y también Vidal es haberme por ejemplo convocado a mí y a otros que no veníamos de la política y decirme en este momento después de que yo puse el cuerpo cuatro años anda y habla vos que yo voy a hablar cuando tenga que hablar el liderazgo de la oposición hoy está dado por una competencia que es sana porque nosotros y lo digo como un mantra porque creo en esto tenemos que dejar de conjugar como Cristina Loffer como un mantra exactamente además como no habla bien inglés lo dice más o menos pero no importa tenemos que que conjugar el y no el o nosotros somos un frente y no hay halcones o palomas hay halcones y palomas hay algunos que tienen que conducir por el medio y hay algunos que tenemos que cuidar en los flancos y ser la infantería y defender cuando aparece un mentiroso o aparece una mentira no quiero adjetivar vos sabes que a mi yo la verdad que tengo mucha tirria hoy con el presidente de la nación me da mucha vergüenza el presidente que tenemos te da vergüenza Alberto Fernández si me da vergüenza me da vergüenza que es lo que más te vergüenza o te vergüenza lo noto yo el otro día lo veía en el recinto estaba a unos metros de él y lo veo enojado con él él sabe que está haciendo un papelón vos sabes que yo creo que él sabe que está haciendo un papelón eso lo comparto yo creo que Alberto Fernández está enojado con él creo que es un hombre que tuvo la oportunidad de que lo acompañen muchos argentinos que crecieron pero que es tremendo hablar en pasado cuando faltan tres años tuvo la oportunidad como si nadie pudiera ver yo dije antes no hablamos nosotros antes del discurso de él lo dije en varios medios que esperaba que llame a la unidad que pida perdón por las cosas que hizo mal que pida perdón por el vacunatorio VIP que ni lo nombró porque yo creía y creo que era una de las últimas oportunidades esta política ¿y por qué no las toman? no, él no sé bueno, ¿por qué no las toma? es que nadie puede hablar con él yo no conozco un periodista independiente que le pueda repreguntar al presidente porque se enoja el otro día lo tuvo que agarrar la presidenta la vicepresidenta hoy Pichetto dijo Alberto y la vicepresidenta y dijo presidente pero si estaba al lado de él y le controlaba y se movía ¿sentís que cuando la escuchamos hoy a Cristina se entiende todo lo que dijo el otro día Alberto Fernández? se entiende el rol que eligió Alberto Fernández para ocupar Alberto Fernández eligió ser Cristina Fernández ¿quién? Alberto Fernández trajo un caudal de votos intermedio de gente que estaba descreída de nuestro espacio vos sentís que el albertismo murió antes de nacer tal cual la columna de Pagni sí, es el título y a mí me da mucha tristeza porque yo creo en la divergencia yo mirá viste que dicen que yo soy halcón no sé cómo es halcón así o tiburón viste que nos dicen este y la verdad que yo yo creo que cualquiera de nosotros en cualquier democracia del mundo seríamos moderados porque la verdad que yo nunca lo insulté nunca le tiene una piedra si alguien quiere hacer un golpe de estado me vas a tener a mí defendiéndolo a él y la verdad que ninguno de nosotros nunca pudo hablar ellos necesitan demonizar al de enfrente demonizar a la prensa yo no conozco a alguien que se haya sentado con Alberto Fernández yo soy un 4 de copa comparado con el presidente entrenación ahora vos podés dar fe y todo el periodismo puede dar fe yo jamás le pregunté a un periodista que me iba a preguntar a veces con el productor che qué tema van a tocar pero yo jamás te dice esto de decirte a mí me decís que me vas a preguntar no les obliga a las entrevistas que le hice cuando fue candidato y presidente nunca me preguntó ni me dijo que le iba a preguntar yo creo que no le da no le da lugar a todo el periodismo pero no importa yo no quiero hablar de lo que viene si me permitís una cosa antes de lo que viene sentiste que Cristina hoy habló con miedo o desde un lugar de poder terror terror esa y Alberto terror yo la veo aterrada ¿por qué? no sé porque yo no soy psiquiatra no soy psicólogo pero porque la realidad se la lleva puesta y yo no sé esta causa la verdad que tampoco la conozco muy bien esta causa y también tengo la obligación moral de decir que es una causa gris pero hay otras causas la causa de los cuadernos hubo 31 empresarios que dijeron soy culpable que se autoincriminaron y que contaron los 31 que iban a la casa de ella y les llevaban la plata se pusieron de acuerdo 10 fiscales un juez dos periodistas 31 empresarios que dijeron vamos a ir en cana nosotros que no se conocen entre ellos y dijeron que llevaban plata a la casa bueno es lo mismo que pasó con las vacunas yo te quiero confesar algo en cámara alguna vez he hecho algo que no está bien y creo que a todos nos ha pasado en todos los órdenes de la vida y vos sabés que si te que tiene un costo que si te descubren tendrán que decir me descubrieron se enojan terminamos hablando del lawfare no terminamos hablando cómo puede ser que o Jarvide te sobre ese yo de una causa que te enriqueciste ilícitamente cómo puede ser que un cajero del Banco Santa Cruz 12 días antes de que asuma Néstor constituye una sociedad anónima y logra aglutinar 22 veces la superficie de la capital federal te hablan de los poderes concentrados 1400 propiedades cómo puede ser tenés que explicarlo te descubrieron bueno no te enojes con nosotros y si hay alguno de nuestro espacio que lo hizo lo entregó pero lo mismo nosotros tuvimos una reunión de bloque cuando fue lo de la vacuna VIP ni bien saltó que estaba lo de Valdés que le mando un saludo al diputado Valdés o Tayano Tayana ¿por qué le mandas un saludo? a Valdés no importa no decime por qué porque es un hombre que me ha amenazado pero es un es un hombre que se vacunó ilícitamente y que no pidió perdón porque si pedís perdón yo hasta lo puedo ver pendejos de 25 años se vacunaron yo tengo un hijo de 24 y lo dije muchas veces si mi hijo de 24 y una hija de 22 les mando un saludo vienen y me dicen mirá papá tengo un amigo médico una amiga médica me dio la vacuna bárbaro agarrá tu Instagram pedir perdón la sociedad te va a perdonar pero es tan mal lo que hiciste vos viste algún padre viste algún chico de la cámpora pidiendo perdón y esto es lo mismo lo viste a Valdés diciendo la verdad está mal lo que hice le pido a la cámara le pido a mis pares que no me sancionen pero está mal en el caso de Bervisky dijo que él no pensó la gravedad que tenía que también a veces es peor porque si vos toman conciencia a Bervisky no lo quiero y no le creo y a Valdés no le crees pero lo querés no, no lo quiero tampoco tampoco no lo quiero ni que tengo bronca no tengo ninguna feita no me parece no lo conozco a Tiana pero tampoco lo quiero igual estaba en el día que no los crees igual estaba en el día que el presidente hablaba y estaban ahí aplaudiendo y con una soberbia sin vergüenza entonces hay crisis o sea vos me decís hay una gran crisis moral viste cuando te dicen tiene que haber consenso eso es una mentira que tiene que haber consenso la democracia es un sistema que se inventó para administrar los no consensos por eso se vota por eso la cámara de diputados cuando yo entro y entras y ves y tenés un ratito en medio de la locura de mirar y realmente comprender el concepto de las estructuras cívicas que inventaron las civilizaciones después de la revolución francesa en 1789 para quitarle la suma del poder público al soberano que es lo que Cristina Fernández de Kirchner dijo que quiere terminar que es la república democrática representativa parlamentaria cuando vos entras y ves 257 tipos representan distintas formas y votan justamente está ese sistema para dirimir diferendos de forma organizada no uno que te venga y te diga no ahora hay que buscar consenso no tenemos consenso votemos me tocó perder vas vos y ponemos reglas que para ciertos ciertas decisiones necesitas dos tercios mayorías especiales entonces hoy tenemos que volver a explicar que estamos en 2021 no en 1789 antes de que la sociedad se subleve contra el feudo de turno volvés pronto y hacemos otro hermano más me tengo que ir al corte y tengo el pase con Novaresio gracias Hueldo a vos se hizo corto ya venimos o ya nos sigue creo que tiene más ganas de hablar de responderle recalde y hacemos el pase con el querido Luis Novaresio ya venimos no te vayas bueno se agrava la situación de Ginés ya te lo cuenta Dragani pero vos ya no la inflación voy al super y todo me cuesta mucho más caro y si es que encuentro productos ¿qué pasa? bueno lo importante para destacar es que en el presupuesto la pregunta me la mandó Mariano Recalgo que interesante recién me mandó un gozabio yo se lo pregunto Mariano de Palermo Mariano de Palermo bueno hay un número en el presupuesto que es 29% que es esencialmente una ficción ese número no se va a llegar probablemente esté arriba del 40% y eso tiene consecuencias las consecuencias son que es de esperar que se aumente el ejército de piqueteros que van a estar controlando los precios que van a estar amenazando faltantes porque quieren ¿dijiste inflación arriba del? 40% wow y después ¿cuál es la alternativa? la alternativa es que van a seguir van a intentar seguir gastando porque eso es lo que necesitan en un año electoral es muy difícil pensar que alguien vaya a bajar el gasto público en esta lógica de elecciones cada dos años y bueno vas a tener el choque de la expansión monetaria que además vos ves que la inflación se viene acelerando dramáticamente hay números de la economía que empiezan a responder digo esto los conocemos todos o no creemos en esos números porque digo construcción industria algunos niveles de actividad van al inicio de la pandemia o previo te diría entonces digo desconocer esos números tampoco está bueno pero eso no estoy desconociendo lo que pasa es que estás viniendo de un pozo dramático obviamente vas a crecer después de que tuviste una caída sideral si no pero digo comparado con la actividad prepandemia es decir se empiezan a no estás arriba de prepandemia si pero cuando lo bajamos a la realidad lo que plantea Miguel es toda angustia es un escenario de por lo menos el 70% lo que pasa es que te metieron 7 goles y ahora capaz metes 2 y vas perdiendo 2 a 7 y capaz que estás un poquito mejor pero hay gente que dice bueno vamos a recuperar un poco hay gente que dice no porque con la soja a 500 entonces la soja a 500 es una bendición para el gobierno es indudable pero igual no alcanza esto es lo que hay que explicar no alcanza pero les alcanza como para sujetar el barrilete y hacer un par de movidas apretar un par de tuercas porque el objetivo es llegar a las elecciones eso va a tener otros costos después que tenés que reventar la matriz energética reventala no suba las tarifas y después tenemos algún salamín como Macri que vive y la sube entonces ya que alguien la subió después que el peronismo las mantuvo pisadas durante 12 años ¿no? alguien ya hizo el trabajo sucio ahora frená las no pero vas a tener un problema de inversión pero que me importa problema para para después de octubre vos querés decir que después de octubre después de octubre grande o chico pero viene un ajuste ellos viven en el hoy que octubre está años luz no importa acá no hay futuro el gobierno gobierna para de acá a una semana nada más me duele el estómago ya a esta altura del pase o tengo hambre o la estoy pasando horrible se agrava la situación de Ginés ¿por qué? así es en el día de ayer ante la doctora María Eugenia Capuchetti que es la jueza a cargo de la investigación del vacunatorio VIP o vacunatorio GATE declararon tres personas el chofer que llegó al director del hospital Posadas Alberto Maceiro la enfermera que vacunó al personal que los había llevado hasta el Ministerio de Salud y además una persona administrativa de administración que se encargaba de registrar las personas que eran vacunadas en el Ministerio en los próximos días muy probablemente haya nuevas novedades y seguramente en las próximas semanas el ministro Ginés González ex ministro Ginés González García y el director del hospital Posadas sean citados a prestar declaración indagatoria la gran incógnita es ¿por qué delitos? ¿por abuso de autoridad? ¿o también por incumplimiento a la ley de los derechos de funcionarios públicos? ¿podría ir preso Ginés González García? ¿mientras que no tenga fueros? claro que sí y mientras que se le impute no solamente el delito de abuso de autoridad pública sino también incumplimiento a la ley de los derechos de funcionarios públicos Jacobe Pichetto decía hace 30 años los temas judiciales ocupaban un pedacito de la página 17 y ahora están en primera plana lo que se rompió es el silencio del sistema antes todos estaban entongados porque este país hace 400 años que es una joda pero nadie decía nada nadie vendía al otro ni aunque fuera un rival político hoy implosionan y esto es bien interesante como proceso bueno en este punto coinciden un poco lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner con lo que dijo Pichetto porque Cristina hoy en la mañana dijo que había una connivencia entre el poder judicial y los medios y un poco Pichetto soslayadamente hace ver un poco lo mismo que la agenda que la agenda de temas judiciales no tape lo otro más allá de lo judicial del vacunatorio VIP cuando decís lo otro y lo otro lo otro es el plan de vacunación que se distribuyeron la mitad de las vacunas que llegaron al país alguien tiene que explicar por qué por qué uno avanza a mayor ritmo y por otra parte el nivel de casos positivos 7.432 acaba de salir digo no baja no afloja no baja y la segunda ola empiezan a advertir los infectólogos que puede ser una amenaza cuando no tenés a la población vacunada 191 muertes en las últimas 24 horas en última tiago ya no a cuánto está el dólar el dólar para mí el único dólar que vale es el de contado con liquidación que está en 145 más o menos el oficial está en 95 si te venden si te venden y tenés que ser un importador y tenés que tener algún motivo para que a vos te dejen importar porque el gobierno decide si lo que vos vas a importar considera que es relevante o no si considera que no es relevante no vas a conseguir los dólares te voy a dejar una pregunta antes de ir al pase a Durán Barba que hoy me ha sorprendido Durán Barba o sea logramos que se riera Pichetto ¿dónde está Vidal? porque viste Waldo Wall siempre me preguntan dónde está Vidal a todo el mundo ¿dónde está Vidal? solo Quique Saco sabe dónde está Vidal supongo pero tarea para el hogar Durán Barba sí, ¿cómo estás? ¿cómo estás? yo no sé dónde está Vidal yo sé dónde está Wally dónde está tantos ahora Vidal yo no sé sale muy bien hemos terminado con trato hay que renovar hay que renovar hay que renovar hay que renovar muchas gracias saludamelo a Jacob ya cruzaremos números con él se los los saludo me voy al pase me voy a Luis Novaresio ¿cómo estás Luis? buenas noches señora ¿cómo le va? buenas tardes buenas noches ¿cómo está usted? hoy con una intensidad el programa de hoy te digo te vi pasamos por todo Pichetto Boyano Recalde Waldo Wolf Ginés el equipo bueno como vamos como viste cada día vamos sumando un poquito más pero bueno nada Alberto que habló también en Santiago del Estero pero de todos modos ¿en qué país vivimos? qué difícil ¿no? qué difícil qué difícil hoy yo te escuché muy atentamente lo escuché a Pichetto hablar sobre Cristina ¿qué viste? o sea más allá del discurso que después lo vamos a analizar técnicamente con Angul lo vi con Dragani pero lo vamos a analizar con Martín sobre qué significa la causa ¿qué viste en Cristina Fernández de Kirchner? bueno yo vi mucha fue una de las preguntas que le hice tanto a Pichetto como a Waldo Wolf ¿no? si la vieron muy poderosa o bastante miedosa y la verdad que tal vez la sensación con la que me quedo después de haberla visto primero diciendo que no la dejaban que fuera presencial cuando es el gobierno el que impone esas reglas de que por protocolo que no puede ser presencial yo la vi muy insegura insegura si me decís cuál es la palabra con la que yo leí a la vicepresidenta no fue ni con miedo que pueda haber ni poderosa la vi insegura cuando estás como entre la espada y la pared y te puede salir muy bien o te puede salir muy mal como que tirás la moneda y decís cara o seca que sea lo que Dios quiera la noté como la noté como así la noté como a la deriva la noté como además como es mi percepción por supuesto ya aprendí eso de vos que así como lo veo yo la vi muy sola la vi muy sola la sentí sola salvo esta última parte que comparto lo otro no digo Cristina no no yo tengo la impresión de que no reconoce pares o sea cree que no hay nadie a su altura en casi ningún aspecto en aquella mítica nota que hizo Infobae que a mí me tocó este entrevistar yo lo que noté es que no hay pares en Cristina Fernández de Kirchner ella está por encima de los demás por eso sí creo que la soledad por lo otro vos es que ahí no comparto la vi muy segura la vi muy haciendo tentación de poder y hoy yo pensaba esto perdón perdón yo también la vi haciendo ostentación de poder pero justamente por eso la vi insegura yo sabes que sentí hoy esencialmente confirmé algo que los psicoanalistas dicen que la soberbia es independientemente si tenés o no tenés razón en este caso mucho de lo que dijo tenía razón porque digo es verdad que la inmediación penal cuando ahí está Dragán y que sabe mucho más que yo así que perdón Doc que me meta donde no corresponde pero digo la inmediación penal supone la presencia o sea que el juez esté frente al imputado frente a los testigos que el fiscal lo mismo la virtualidad rompe un poco la inmediación tiene razón creo que la causa en sí del dólar futuro hoy te lo decía Wolf te lo decía Pichetto te lo decía Pichetto Wolf te veo como verás soy televidente ay gracias tienen razón es una causa propia de las cuestiones políticas no judiciables y cuando vos tomás una medida te puede gustar o no probablemente ella por supuesto que no nos concedió ni siquiera esta dijo ahora los periodistas dicen eso porque quieren atajarlo a Macri por el endeudamiento pero digo tenía razón o sea yo la vi la vi sólida y la vi con razón a pesar de todo no puede evitar la soberbia porque levantó el dedo hizo un escrache la vicepresidenta de la región escrachó al juez Petrone yo no le alquilo los zapatos a la familia Petrone claro hizo lo que ella repudia escrachó a jueces bueno no es la primera vez que lo hace ¿no? no claro te acordás del famoso jubilado escrachado por televisión en una cadena nacional de jubilado a Marrete nunca me imagino ese abuelito a Marrete escondido debajo de la mesa de la cocina diciendo están hablando a mí claro y digo aún teniendo razón jurídica ella podría haber hecho lo que le corresponde y más siendo vicepresidenta que es avenirse a las normas del código de procedimiento argumentar decir esto no no retar no escrachar y a lo último hasta negarse a un principio dragán y me va a corregir cuando vos estás en esta situación tenés que pedir que se resuelva tu situación procesal ella dijo no voy a pedir nada que me sobresean porque yo soy mucho más que el código soy mucho más que la justicia soy mucho más que la ley soy alguien que les viene a explicar en todo caso cómo son las cosas y les advierto que los estoy mirando entonces yo sentí que hoy vi a una mujer soberbia sólida con buena parte de la razón pero que ni siquiera cuando tiene razón o cuando es sólida puede bajarse de este pedestal de no reconocer pares sí comparto absolutamente buenas noches Luis cómo estás hola doc cómo estás coincidimos plenamente en todo lo que vos referías pero hay un talle que no es menor cuando un procesado procesada en este caso imputada tiene un procesamiento firme y transitó todas las instancias procesales cuando uno quiere ir a pedir su inocencia como en el caso que hizo Cristina Fernández Kirchner que efectuó una presentación a través de su abogado el doctor Beraldi lo hace a los fines excepcionales y además la cámara le consiguió una oportunidad a la cámara de casación que no la brinda ningún abogado porque te dicen querés discutir a discutir tu sobresayimiento tenés que hacerlo en el debate oral vamos al juicio que es el próximo paso procesal sin embargo ella se le hizo una excepción y desperdició esa oportunidad y además utilizó el despendio jurisdiccional el tiempo de la justicia que lo pagamos todos y en un acto y esto me permito decirlo poco arrogante y también caprichoso dijo no voy a pedir el sobresayimiento que hagan lo que quieran pero la petición de la audiencia era esos fines con lo cual me pareció que el tiempo de la justicia lo pagamos todos y el despendio jurisdiccional es muy importante y un mensaje del enojo de la justicia al respecto fue que inmediatamente una vez que finalizó esa audiencia el fiscal interviniente la elevó a la doctora Kirchner y además a la doctora Cristina Fernández de Kirchner y además a Axel Kicillof a juicio oral que es el próximo paso obviamente y que van a poder discutir estas cuestiones algunas cuestiones de derecho que tienen que ver con la emisión del contrato del dólar a futuro como lo escuchábamos a Pichetto tienen razón la realidad es que la emisión es legal porque es una herramienta un instrumento que utilizan varios gobiernos lo que se le imputa y el delito por el cual está procesada es la administración fraudulenta ese es el punto central pero lo podría haber transmitido de otro modo con menos sobrevivir utilizar es en la instancia jurisdiccional justamente para pedir definitivamente su sobreseguimiento y no lo hizo y Lozardo perdón y Lozardo porque viste que dicen que quiere renunciar se quiere rajar Alberto yo de acá me voy y él le dice por favor quedate te lo pido por favor hoy me lo contaba alguien que conoce mucho a Lozardo y al presidente y dicen que ya le está amagando con la renuncia que no se siente cómoda en ese rol que no quiere quedarse ahí que la está pasando muy mal y Alberto sabe que si se va a una funcionaria que para Cristina no funciona claramente entra un funcionario que para Cristina si funciona y ahí también perdería más poder aún frente a Cristina Fernández de Kirchner el presidente Alberto Fernández si se va la gente de su máxima confianza como decía en este caso Lozardo la doctora Lozardo sabe que hay un viejo dicho que los romanos dijeron todo en la vida Viviana cuando vos estudiabas derecho romano al principio decís ahora entiendo todo los romanos decían que nadie puede alegar su propia torpeza así que la verdad que lo de la doctora Lozardo pues sabés que voy a hacer algo que me va a valer que mañana por lo menos a mí si te sumás te va a pasar a vos nos den para que tengamos y guardemos que venga que venga me sumo ante todo digo que si soy gaucha lo voy a decir te agradezco pero nunca se deja pagando un compañero al aire vos decís yo me meto en la pileta que bueno que muchos aprendieran eso pero bueno otro día lo charlamos pero digo mientras estamos hablando estoy viendo entre medio de nosotros la gestualidad de la doctora Kirchner que si yo no supiera de que se trata vos dirías que es una mujer imputada y procesada que está tratando de defenderse para que la sobresean mira a mi se me ocurren un montón de cosas para decir porque te veo tan lindo y yo me veo tan relajada no te lo digo como piropo pero digo no no es que realmente se te ve a vos se me ve a mi no me voy a piropear yo no estás muy bella estás muy bella no estoy quiero decir estoy relajada me siento en paz con la vida ahí vemos una persona que a esa edad a su edad debería estar disfrutando tal vez de otras cosas de haber sido presidenta en dos oportunidades de haber tenido un marido presidente está muy enojada realmente me tiene nieto realmente me parece muy impactante ahora que vos me haces hacer ese ejercicio definitivamente es como voy a decir algo para que lo levante es como un extraterrestre con lo mejor y con lo peor que eso tiene yo creo en los extraterrestres en la vida intra y ultra pero digo la verdad que la estoy viendo y parece como no parece un ser humano no me lleves a todo lugar pero de verdad la veo como al final el título es de Diana no no de verdad estamos hablando los dos pero podrían ponchar a cualquiera que está en la mesa los técnicos digo realmente Cristina estaba como poseída en ella misma como cuando uno fijate la gestualidad me impacta esto que vuelvo a decir fue sólida en muchos de sus argumentos está parecida a Patricia Palmer no sé si recordás a la actriz como es una gran actriz pero realmente entre nosotros entre nosotros dos Cristina si es muy fuerte verla entre nosotros fue sólida muchos argumentos tenía razón en muchas cuestiones en el fondo de la cuestión diciendo una cuestión política no justiciable la estamos debatiendo y sin embargo se enojó retó maltrató muchos jueces pero perdón Luis pero a ver con todo respeto siempre está enojada pero bueno pero es que por eso yo digo que la soberbia ella le da por ejemplo a Parrilli ella está enojada se está yendo me dicen uno no entiende por qué pero está enojada ¿a quién nos pusieron? ahí se va en vivo perdón se está yendo del Senado de la Nación nos escuchó y dijo salgo 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 está saliendo Marcelo Padovani con Viviana te saludamos ¿cómo estás? sí hola Luis hola Vivi estamos acá esperando la salida de Cristina Fernández habitualmente la vicepresidenta lo que hace es salir ráduamente con el auto no habla no da ningún tipo de declaración suponemos que va a ser igual pero bueno acá estamos haciendo un intento por si quiere decir algo más allá de la declaración que hizo esta mañana qué lindo que se vea que diga algo pero no creo bueno acá está no no siempre siempre pasa lo mismo siempre estamos acá y no iba a cambiar hoy Vivi el clásico oso es igual ¿cómo se llama tu mamá? ¿cómo se llama tu mamá? se llamaba Nelly a mi mamá porque siempre yo siempre pienso en los en los mobileros y pienso es el momento para que la mamá el papá la abuela la tía esté mirando y diga ¿por qué no le da la nota al nene? está todo el día 18 horas parado ahí esperando y se te va el auto yo por las dudas digo mi vieja se llamaba Mario Limpia pero no es por eso es para que cuando me puteen lo hagan enozco en nombre propio o sea para que bueno mi vieja se llamaba Mario Limpia sí lo has contado muchas veces y también contaste que tu mamá no te pudo ver así como en tu esplendor total al final no pudo lamentablemente bueno sí hace tres años que falleció así que yo estaba trabajando bastante pero digo justo cuando la empezaste a romper toda pero con todo Luis sí la verdad sí cuando sentí Luis te hago una pregunta te hago una me recordé diga igual la sigo viendo Cristina y sigo sosteniendo lo mismo no es un ser humano ya es algo superior por él no lo digo es superior a eso pero es realmente no Jacobi no sé pero realmente pero la pones dentro del reino de lo animal de lo mineral o de lo vegetal digamos no 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 es algo es algo es bueno pero es algo pero de verdad yo no lo había pensado pero verla entre nosotros podés partir la pantalla para una señora que está en la casa cocinando preparando las milanesas hasta el mismo bollano con recalde al lado y ella es distinta a todos ella es la reina es distinta es distinta la madre reina yo digo yo vuelvo a este tema o sea tratemos de hacer un ejercicio un noruego que cae por streaming y está viendo no pobre esta mujer bella de la izquierda de la pantalla que es canosa está viendo a este personaje a la derecha y dice en el medio hay una persona que no está prestando un acto procesal como bien explicaba Dragani defendiéndose en el fondo haciendo un informe impoche para decir señores porque claramente al igual que hizo el presidente el otro día pero más en este caso es un discurso político un discurso político parcial quiero decir también pero es un discurso político desde el tono y el contenido es un discurso político vos no esperás que ella esté en el senado con la bandera con el escritorio con esa apuesta por Zoom también podría haber sido tranquilamente en el living de la casa pero es en el despacho de la vicepresidenta eso te implica mostrar tu poder expuestos los argumentos que son sólidos insisto de otra manera por ejemplo su obsesión con el doctor Petrone esconde algo que me parece que está bueno que digamos esto corre por mi estricta cuenta ni Angulo ni el problema ella prácticamente no la conozco a la doctora Ana María Figueroa a quien si yo conozco mucho de Rosario y que es abiertamente kirchnerista entonces digo fíjate la su soberbia la llega fue derecho hacia Petrone para pegarle porque falló varias meses en su contra y ella podría recurrir llegar a la cámara a la cámara de casación ir a la corte pero ella decide denostarlo por su ideología pero protege a quien piensa distinto por eso yo digo si yo tuve que colocar un título todo esto diría la soberbia es tal sin importar si hay razón o no hay razón porque en esta tenía buena parte de la razón pero no pudo estar en su naturaleza y la naturaleza de la doctora Kirchner no reconocer pares ser soberbia e insisto observen la gestualidad sin audio les parece que es de una persona que está procesada y que va a defenderse o de alguien y a vos que te sale porque yo ya dije lo que dije que es tapa de los portales como si me faltara alguna pero cuando vos la ves Luis que te pasa a vos como la describís yo te escribo como una mujer inteligente eso no lo dudo como una mujer sólida a la hora de hacer política como la mujer que tiene la mayor estrategia política en la república pero si fueras un noruego pero si fueras un noruego que acaba de llegar o que por mí el streaming está mirando ¿qué decís? digo ¿qué le pasa a esta señora? ¿qué le pasa a esta señora? ¿por qué está tan enojada? y te pregunto yo a vos como noruego ¿y qué crees que le pasa siendo un noruego? ¿qué decís? yo creo que ella siente que la historia y por ende todos nosotros la justicia los periodistas el país le debe un acto de agradecimiento no la merecemos claro como diciendo yo que insisto no tengo pares que hice lo mejor que se podía haber hecho en la Argentina estoy acá sentada y no se me por eso ella no quiere el indulto alguien me contaba que en el Instituto Patria cuando se discutió indulto en la ministra dijo de ninguna manera yo quiero la absolución para tener reconocimiento de la justicia y quiero que sienten en el banquillo los acusados a los que provocaron es decir por eso el macrismo porque el indulto está reconociendo el indulto el indulto perdona condona una pena un delito probado quiero decir pero a mí me impacta mucho me impacta digo ahora debo debo reconocer que es de una estrategia cuando a la vez no te podés despegar de la pantalla yo hoy decía bueno ya tengo que hacer cosas necesito que termine de hablar tiene una oratoria una seguridad a la hora de hablar más allá de la inseguridad que yo creo que es brillante en ese sentido es brillante también estaba pensando si no me la imagino si fuera Noruega como un personaje de una serie de Netflix este importante como una persona que tiene algún problema psiquiátrico Borgen por ejemplo ¿cómo? una persona que tiene un problema psiquiátrico ahí no lo sigo ahí no lo sigo ahí no lo sigo si vos no sabés ni quién es ni qué habla pero sabiendo quién es Cristina digo al noruego hay que decirle es la vicepresidenta y quién la expresidenta ah listo ya está la esposa de un presidente argentino también claro pero digo fiel a su estilo a sus inicios y a su forma ataca como un vikingo ¿y madre de un futuro presidente Luis? imagínate al noruego hay que contarle todo de esta noche en noruego está pidiendo una bebida y dice en noruego que se traigan mejor whisky escocés ¿sabés por qué? ¿sabés por qué te respondo no lo sé sin madre de un futuro presidente? porque no lo conozco Maxi como Kirchner jamás en mi vida hablé con él casi no lo escuché hablar las poquitas veces que lo hizo públicamente lo hizo en lugares de cercanía ideológica hablaba con gente que pensaba pero un día Alberto Fernández paseaba el perro a Dilan por Puerto Madero y le dijeron hey loco venite para acá y el presidente no digo uno tampoco no se falta que lo de que sea en diciembre claro hey dale te toca viste que es como te toca un día te toca y te toca que se yo viste después de lo de Alberto nada me parece que no digo que cualquiera pueda ser presidente porque tampoco es el presidente de la nación pero quiero decir no lo sé yo si tuve la posibilidad de conversar con Máximo Kirchner durante casi 4 horas lo he contado el otro día lo he contado en varias oportunidades y realmente me 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 impactó yo tenía la clásica imagen de la nata diciéndole el gordito de la play y que se yo no se que y la verdad que no voy a decir que vi un cuadro espectacular no me considero quien para para decir eso pero definitivamente no era el Máximo Kirchner del que me habían hablado en televisión denostándolo es un pibe que más allá de la casa en la que nació tiene una preparación yo recuerdo que algo sí que le dije fue como no puedo creer como no viajas como no no salís de ese mundo en el que vivís que es del Calafate acá de acá al Calafate siempre me llama la atención la gente que pudiendo no viaja no viaja o sea está el que dice la verdad no puedo obvio la mayoría pero siempre me llama la atención la gente que pudiendo no lo hace que además haciendo política no quiere conocer lo que sucede en otras partes del mundo conectarse con diferentes presidentes embajados no sé esa parte de él no me cerraba pero si reconozco que fueron cuatro horas y porque yo tenía que ir a hacer mi programa de Canal 9 porque si no hubiera seguido Díez y el que hablaba era él o sea imagínate y fumaba no sabés lo que fumaba fumó tanto que yo sentí que había fumado ese día como si hubiera fumado diez años pero la verdad que nada que no da entrevistas no se sabe pero es obvio por lo que te cuentan en la cámpora conozco gente de la cámpora que te dice que es el cuadro político y que a la madre le encantaría a la madre le encantaría yo creo que tiene una cuna privilegiada dos padres que son políticas fue un presidente de la nación un roce permanente de todas formas si puedo decir puede ser presidente voy a hacer una voy a utilizar una de las frases que menos usamos los periodistas que no tengo no sé no tengo la menor idea ¿por qué no? este es el país del por qué no digo alguien se imaginaba que Menem podía volver a disputar la presidencia como lo hizo en el 2003 sacó el 25% de los votos que Néstor iba a ser el presidente que Alberto podía ser presidente que De la Rúa podía llegar a ser presidente y así el por qué no ahora ahora no uno con todo el amor del mundo porque ya hay muchos que no están que difícil ¿no? podríamos empezar a imaginar un presidente presidente ¿no? a construirlo no sé vos decís que yo te recuerdo que en este país se intentó construir los cuadros intermedios a través del INAP que era el Instituto Nacional de Administración Pública para que quienes llegaran los cargos técnicos fueran de carrera la mayoría de los presidentes franceses pasó por la Escuela de Administración Pública que es la más reputada de todo el mundo acá no pasa o sea bienvenida a la Argentina hoy es jueves che a todo esto ¿cómo dijo? hoy es jueves hoy es jueves ya casi la primera semana te tomó cuatro días hacerme un piropo quiero decirte que lo anoto esto no, no aparte mira tengo acá voy relojeando los mensajes que revientan revientan hoy reventó el programa con mensajes y con tendencias y recién pude así como mirar y me parece que a Parodi le encanta nuestro pase creo que no sé que ama nuestro pase ama vernos juntos yo soy hijo único por eso no te agradece el elogio no pero Pataglia me conoce soy hijo único el lunes no me dijo nada estaba vestido re lindo el lunes vos sos hijo único yo soy hija del medio a mi no me tiraban un centro así que ni un hueso así que yo te voy a decir yo soy sufridita yo soy sufridita llegué te dije estás linda te hice Tinder te conseguí mañana volvamos al Tinder ¿sabes lo primero que hice hoy a las 6 y media de la mañana? mi hija hoy tenía por primera vez ya empezó el colegio hace unos días tenía digamos que comer en el colegio era la primera jornada tiempo completo y entonces a Martina le gustan muy pocas cosas esto es un tema la verdura la fruta qué sé yo así que en Bata a las 6 y media de la mañana esta mujer que ven acá perfumada y demás haciendo una milanesa una milanesa para que se llevara un sándwich de milanesa cortado en triángulo con la manzana con el agua vos pensás le va como madre aparte tengo como cosa de madre judía y le alcanzará realmente una botella de medio litro o le mando dos botellas cuánto le mando el colegio le da agua le gustará la milanesa me llamó y me dijo mamá estaba riquísimo el sándwich de milanesa le mandé el turro no te digo que esto es para otro capítulo el tema de la maternidad porque no me tenés de vecino te hago una somelette para los niños lo que pasa es que no parece que pasa sí pero si es en el momento cuando vos le mandás la vianda al chico para el colegio no se puede calentar nada por protocolo esto es un tema así que salió sándwich de milanesa después si somos vecinos me encanta lo del omelette y todo eso bueno la próxima un día nos vamos a juntar te voy a cocinar para que para que cuando baje un poquito el calor nos invitamos a todos hacemos una buena pasta yo soy especialista en amasar pasta lo sé hacer muy bien así que alguna salsa quiere canosa quizás no yo soy de oliva y un buen parmesano muy porque sabés comer mi hija me dice cuál es la comida que mejor hace mamá y dice pasta fideos claro compro un buen fideo italiano le pongo un buen aceite de oliva y le pongo un buen parmesano si eso me sale mal pero bueno esa es la mejor comida que me sale no la cocina no es mi fuerte pero me encanta me encanta ahí está para el tinder me encantan los hombres que cocinan muy bien es cero yo cocino no cocino muy bien preparás de comer digamos yo hago de comer le pongo garra improviso le voy a hacer un alio olio peperon chino para la pasta para que el ajo te complica como Luis el ajo te complica el ajo me complica mucho porque no lo soporto y no comparto lo que dice Jacob no parece que no voy a hacer la idea que no el año pasado íbamos a comer con Jacob unas pizzas tremendas pedían pizzas de cebolla ajo todo lo anti todo y él me decía no no porque si uno come ajo y el otro también es un asco igual por partida doble pero la teoría de Jacob es que ajo con ajo se la van a car a ver Luis que operas en una pareja uno come ajo y el otro no eso si que no encaja pero si los dos comen ajo se va para adelante no se siente se va como piña claro está ves ahí lo tenés a novare no nada con ajo nada con ajo nada no te gustan los lindos te jorban los metros sexuales me estás complicando el Tinder o sea se me van bajando se me van bajando los candidatos igual ya arrancaron perdón me dijo hoy Dragani que también le están diciendo si el filtro lo hace con vos y le dije la verdad que si todo pasa no cierto tengo amigos que me escriben y me dicen escúchame con quien te va a hablar con Canosa Directo hablo con Novarecio que es el que le maneja el Tinder a Canosa es conmigo es conmigo ya les paso tu teléfono Luis le agradezco mucho le agradezco mucho para ir haciéndolo mañana quizás tenemos un primer mañana es un viernes mañana sería un viernes como no mañana Jacobi a algún lugar me lleva seguro decime Luis vamos a lo más importante a quienes tenés hoy en tu programa hoy está Nicolás Trota el ministro de educación Norberto de Bag el infectólogo porque hay mucha novedad sobre el tema y vamos a preguntar por qué algunos se vacunan en algunos lugares y otros no está Luis Juez el diputado nacional de Córdoba y un invitado sorpresa ahí está bueno Luis que tengas un gran programa mañana nos reencontramos en este pase que es hermoso lindo pase es hermoso pase me encanta tenemos que arrancar un poco antes Luis te lo digo yo porque viste si no no se ponen las pilas ni tu productor arranquemos un poco antes por lo menos lo viernes hacer algo más descontracturado lo viernes algo más descontracturado dale échelo lo vamos a pensar parodi está encantada con que hagamos esto al aire ella me dice detesto que digan al aire tal cosa bueno está encantada le mandamos un gran saludo y aparte viste como es parodi que es nada le gustamos a parodi le gusta le gusta la dupla que estamos haciendo en este pase a mi me parece que tiene razón porque la gente me lo dice en las redes sociales alegra mucho nos vemos mañana un beso más temprano mañana dale usted habla con su perdón cuando vas a siempre vas a estar en saco y corbata o alguna vez con alguna de esas remeditas que te pones apretadas sus deseos son órdenes señora lo que usted me diga yo vengo pero me queda mal la remera no te queda muy bien Luis estoy notando como una corriente hay como una me está gustando un poquito no sé que me está pasando acá te digo algo te digo acá el lunes viene bravo y se pudrió todo se vayan preparando no no te digo me gustas Luis me gustas a mi me gustas vos también quiero que lo sepas estaríamos sobrando váyanse chicos vamos yendo vamos yendo pero chicos buen programa Luis gracias chau hasta luego chau